Buenas, buenas, roleros, roleras. Aquí estamos para jugar Mala Sangre. Es una aventura de Shadow Shots, de Shadowlands, ambientada en los años 90. El sistema que propone es Cthulhu de 100, y ahí vamos a jugar. Me gusta mucho para quizás jugadores que les apetezca arrancar a dirigir, porque bueno, es muy sencillito, muy rápido de leer, se parece mucho a la llamada de Cthulhu, pero tiene cosas diferentes que pueden aportar. Y bueno, pues tenemos ahí a esta editorial Shadowlands que ha tenido el honor y el privilegio de ponerla en papel, pero también se puede descargar gratuita desde su web. Pues tenemos en orden de las agujas contrario a las agujas del reloj, tengo aquí a un policía que se llama María Sálvaro. Tenemos a Pepín, un operario de alcantarillado. Mike, debajo de mí tenemos a una trabajadora social, Juana Adolfo. Hola. Hanna, enfermera de atención primaria, Lucía, ¿verdad? Hola, sí, ¿qué tal? Y Dani, que ya lo conocemos también, máster del narrador del Contemplarrol, haciendo de concejal de limpieza. Y se preguntaban cuando yo estaba en el backstage que cómo pegan todas estas personas juntas en una partida. Pues vamos a empezar con una partida en los años 90 en una ciudad dormitorio de Madrid. Esto está inspirado en una obra literaria, o sea, en La sombra bajo diógenes, que es un relato de editor Solar en un recopilatorio que se llama La fuente de las tinieblas. Y hay dos, por lo menos dos, inspiradas en Fontenebra. Una que es sangre nueva y esta que es mala sangre. Esta, de no de leer, de verdad, lo recomiendo. El tema es que hay problemas en una barriada, en el barrio viejo. En el barrio viejo está habiendo, pues, ataques de ratas. Algo tan desagradable como eso. El alcalde está que trina. Las elecciones están ahí a puntito, con lo cual la cosa la va a tener fastidiada. Y ese concejal, como no arregle todo esto, igual deja de ser concejal de limpieza o no asalta a la esfera política internacional, que igual le apetece. Sabemos cómo de ambicioso puede llegar a ser un político español de un municipio de Madrid. Nunca lo sabremos. Entonces ahí empieza, ese concejal ha sido llamado al orden por el alcalde y hay que arreglar esto, como sea. La niña, la que ha sido atacada por ratas, ha sido una niña pequeña que en su propio dormitorio le han atacado las ratas. O sea, con lo cual, tiene aquí con él a un policía municipal. No sabe muy bien por qué le han asignado a este. Operar al alcantarillado, que antes llevaba esta zona hasta que luego lo llevó carrascosa. Y ahora mismo, pues, no tenía nadie asignada a la zona. O sea, que, pues, también descuido por ahí. La trabajadora social, que igual está un poco enfadada porque no se atiende correctamente a todos los ciudadanos. Y la enfermera, que tampoco sabe muy bien por qué va con un concejal a atender a una niña que ya ha pasado por urgencias. Bueno, ahí estáis, en el despacho del concejal y él os dirá cómo quiere afrontar la operación. Bien. Estoy sentado, ¿no? Entonces, en mi despacho, un despacho de madera, así, bastante roñoso, pero se ve que lo ha intentado limpiar constantemente para que quede como todo ordenado, aunque veis que tiene un poco de desorden. Es un hombre, sí, obeso, con un bigotazo, con ya entradas, el pelo grisáceo y se ve que le gusta comer. Este siempre se apunta a todas las inauguraciones del ayuntamiento. Ya habéis oído hablar de él, que siempre está en todos los sáraos. Y nada, os está esperando allí, sentado. Dice, pasen, pasen. Quería hablar con ustedes. Es algo importante. Necesito máxima colaboración y discreción. Cojan, cojan asiento. ¿Entramos por dentro? Sí, sí, entramos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. En realidad solo hay tres sillas, pero bueno, dice, no se preocupe, se puede quedar uno de pie, no hay ningún problema. Para lo que me has llamado, que al final de cuentas es para nada, para iniciar tu conciencia. No, vamos a ver, vamos a ver, esto es un problema que... Porque aquí no se hace nunca nada. Sí que se hace, sí que se hace, Juana. No seamos así, no seamos así. Y para que no necesitas a todos, porque aquí hay mucha gente. Porque cada uno tiene su función. Esto es una reunión de urgencia por parte del alcalde y me ha encomendado que solucionemos este problema inmediatamente. Ya sabéis que ha habido una niña que le han atacado unas ratas, una desgracia, como tantas otras, pero vamos, que puede pasar en cualquier sitio. Y claro, ya la prensa se está cebando porque son las elecciones dentro de poco y quieren acabar con el alcalde. Ya lo sabéis. Ah, o sea, qué vale esto de elecciones. Ya lo sabéis. Siempre va de elecciones en la política, ya lo sabéis. Bueno, ¿y cómo lo pretende solucionar? Porque no sé. ¿Cuál es el plan de acción? María, luego hablo contigo. Tú ya sabes cuál es tu posición. Vamos a ver. Tenemos que ir al barrio, ¿de acuerdo? Hablar con la gente, calmarles e intentar convencerles. Por tu parte, María, quiero que destines varias patrullas allí, que des vueltas por la zona y que... digamos que tengas presencia policial en el barrio, ¿de acuerdo? Para que vean que no están desatendidos y que nos preocupamos por la gente, ¿de acuerdo? Por otro lado, Hanna. Hanna, tranquila. Hanna, necesito que vayas a atender. Seguramente a lo mejor va algún cámara para que atiendas a la niña a ver que... De momento la han vuelto a llevar a la casa. Pero si esa niña haya sido atendida en el hospital, ¿para qué vamos a ir otra vez? Quiero que vuelvas otra vez allí. Quiero que vuelvas otra vez, Hanna. Hanna... Lo que quieres es que hagas fotos, ¿sabes? Con una enfermera te entiendes. Fotos no, María. Eso es lo único que no quiero. Fotos no. Claro, claro, claro. Me estás diciendo que tengo que ir a la casa de la niña a hacer un documento audiovisual de las curas. Que atiendas a la familia, que le des un poco de psicología. Solo te pido eso. Sí, claro. Además de enfermera, me toca ser psicóloga. Y luego, si quieres, les limpio un poquito la cocina porque a lo mejor no les ha dado tiempo a recoger. Hanna, Hanna. Yo hoy lo dejo en tus manos, Hanna. Tampoco voy a entrar en detalles. Por eso ya está la trabajadora social. Y usted, mientras tanto concejal, ¿qué va a hacer? Hanna, Hanna, Hanna te ayuda. Entre las dos, vais a solucionar el problema de la familia para que se tranquila y que si necesitas cualquier ayuda, que se ponga en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Y tú, Pepín, manda un equipo y quiere esa calle limpia como la patena. Limpia como la patena, Pepín. Pero, pero, Paco, pero no me jodas, tío. Si sabes que yo tengo mucho mogollón de curro en mi barrio. Mi zona está... Que te doy horas extras, Pepín. Que no es por eso, no sea. No te preocupes. Quiero la calle limpia, limpia. Que hago la leche, macho. Porque era... A mí todavía me faltan por cobrar la hora de estrés del mes pasado. No sé si podía agilizar un poco todo. A ver, coño, que yo pago a todos. A ver, ¿me hacéis caso? O que... Ya sé que esto es vuestro... Razón de ser es quejaros, pero ya está. Ya te dije hace tiempo... Porque nos van a votar todos a la calle. Ya te dije hace tiempo que ese barrio... Bueno, bueno, eso será a ti, ¿eh? Porque yo tengo posición. O sea que... Yo lo que no entiendo es que hace tiempo ya veíamos que esto podía ocurrir. De hecho, a mí misma hace tiempo en ese barrio ya me atracaron y ahora... Hace tiempo que no, mujer, que no. Que no se ve. Eso no se ve. Que no se ve. Que esas cosas no se pueden saber. Oye, alguien se ha caído. No sé si... Pepín o... Sí. Ahí está. Que se ha ido afuera. Cierra la puerta, Pepín. Se me ha caído. Se me ha caído. Lo que digo es que... Total. Que es un paripe para que las elecciones pues vayan bien. Paripe, no. Para mantener tu puesto de trabajo, Juan. Bueno, bueno. Yo creo que intentemos hacerlo mejor y a ver si solucionamos este problema y ya está. Sí. Eso me gusta. Actitud. Vamos a aprovechar que os descuece para intentar hacer algo bien por esta gente. Se parece bien. No os preocupéis por el alcalde ni por mí. Preocuparos por la pobre gente. La pone niña que la ha mordido unas ratas. Sí. Quiero dejarte claro que lo hago por ella, no por ti. Claro. Si lo sé, lo sé. No lo sé. No lo dudo en ningún momento, Jana. Por eso te va a ayudar Juana a darle tranquilidad. Y todo lo que... Esas cosas que hacéis vosotros. Vale. Con esas palabras. Con recursos entonces, ¿verdad? Sí, sí. No como trasvejo. Que es toda palabrería. Sin recursos. No, no, no. Vale. El ayuntamiento pone todos los recursos que tiene a su disposición. No te preocupes, Juana. Y una pregunta. ¿Y la razón por qué hay tanta rata ahí? ¿Se sabe? ¿O sabéis de dónde salen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo estaba diciendo antes. Es que desde Carrascosa de Josa Zona está totalmente desatendida. Eso tiene que ser ahora un nicho de porquería, de alimañas y de todo. Bueno, lo digo porque puede enviar a alguien a investigar qué es lo que... Por qué están las rutas ahí. A lo mejor, no sé. Alguien somos nosotros los que vamos a investigarlo. Ya, pero me refiero con matarratas. Yo no tengo matarratas. Porque lo de contratar más gente para que atiendan a las personas, eso no se contempla, ¿verdad? Juana, es que todo es dinero y ahora están las arcas del ayuntamiento están un poco bajas. Ya. Con esas promesas que solo vais a conseguir del político, promesas y más promesas. Igual os llama algún colega del urbanismo y también os promete cosas y tal, pero solo vais a conseguir promesas. Pero veis que está comprometido y va a ir con vosotros. Algo que no os esperabais ni por asomo. ¿Creéis que se iba a quedar detrás de su silla fumándose algún puro que le han regalado o comiéndose algunos bombones que tiene por allí a la vista? Se va a ir con vosotros para allá. Vale. Venga, pues vamos para allá. Cuando nos vayamos, antes miramos lo que hay. ¿Nos ponemos en marcha? Sí, sí. Ahí tenéis en rol 20. Lo que veis al llegar. Llegáis a una furgoneta en la que cabéis los cinco. Está todo hecho polvo. O sea, bueno, ya lo habréis visto alguna vez. Parece que no ha pasado el tiempo allí. Como si hubieseis hecho un salto temporal en un sitio donde hay casas bajas, calles estrechas, adoquinadas o de pura tierra. Son reconstruidos tras la guerra y ahí quedaron. Este es el motivo. Didi. Que al intento le da exactamente igual como ha habido esta gente. Pero ¿cómo no va a haber ratas? Claro, ¿cómo no va a haber ratas aquí? Si lo raro es que no haya, yo qué sé, dinosaurios o algo. Porque esto está hecho, ¿no? María, ¿no puedes entrar en algún tipo de denuncia o algo así? ¿Ya hay oficio? No creo que ha sido para nada porque ¿quién me va? Seguro que no la atienden. No, es papel mojado. El concejal se baja, el último del coche, y os escucha ese comentario. Sí, sí. Yo cuando te miro con una cara, María, que cuando le dices esa respuesta, ves que respira aliviado. Y bueno, venga, vamos. Vamos a ver a solucionar esto cuanto antes. Si todo fuese más mojado, nunca se avanzaría. Bueno, en fin. Bueno, aquí tenemos a un concejal. Vamos a ver cómo actúa. Vamos a darle la oportunidad. A ver. ¿Veis basura? Basura montonada. El olor es bastante desagradable. Tiradme Constitución, los cinco. Joder. Empezamos fuerte. Va con ventaja, ¿eh? La tiráis doble, Constitución. Pero modificado es cero, ¿no? A ver. Perdonadme. Se añadís 20. Constitución. Yo no lo he pasado. Com. Sí, al lado de com. Vale. Yo no lo he pasado. La hora. Es que es la primera vez que uso este tipo de... Un más 20. Con 20, ¿no? Con 20, sí. Con más 20 la paso. ¿Han a estar explicando? Por debajo, ¿no? Hanna, le picas en el dado. Sí. ¿Y cuál tengo que tirar? ¿Dónde tenga? ¿En la hoja de personaje? Sí. ¿Al ladito de con? Sí. ¿Tienes un dadito? No. Pinchas en con directamente. No, pero yo le he puesto 100. Pinchas en con directamente. Ah, espera. Pero tendría que ser menos 20, ¿no? Porque yo le he puesto más 20. Igual me he equivocado yo. Sí. Eso es. Encima de con. No hay un dado. Es una propiedad. Y entonces, pincho, no añado ningún modificador, ¿verdad? Sería menos 20. No, no. Menos 20. Menos 20 en modificador. Eso es. Menos 20 sería. Normalmente se habla de más 20 porque se habla de que a la habilidad te sumas 20, pero aquí se le añade la tirada. Con lo cual es... Siempre hay que sacar. Hay que sacar menos siempre. Vale, entonces, Hanna no le has llegado a poner modificador, con lo cual pasaría... Sí, le he puesto menos 20. Sí, ¿qué es que vuelve a tirar? Es que no me sale algún... ¿Quién más puso modificador para ver? Yo también, mentira. Hanna le sale menos 20. Si pones el... Yo le he puesto la segunda. A ver, un segundito que pruebe una cosa. Vale. No tiréis, que voy a tirar yo. Vale. Voy a probar una cosilla. Que a mí me debería salir... No, no me sale. Vale. Bueno, quien haya tirado con modificador que la tome como tal y quien no, que se lo reste. Eso es. Y me digáis quién no la ha pasado. Bueno... ¿La ha pasado? ¿La ves pasándolas? Sí, sí. Y ya al final, cuando le he puesto modificador, sí, justo la he pasado. Vale. ¿Os da en la cara ese olor? Huele, pues... Alguna zona parece que huele como a pescado podrido, incluso. No queréis saber de dónde viene esa parte del olor. Y al llegar a la callejuela, la callejuela está como más limpia. Aunque está más desatendida, pero allí no tiran la basura. En esa callejuela está la casa de Rosa. Rosa Pardo. La abuela de la niña. La abuela de esa niña que... Que no os apetece ver a ninguno, porque... No os queréis poner en su piel de que por la noche hayan salido ratas de no sabéis dónde. Y... Y por favor, es que no queréis pensar en ello. Pero esta es Rosa. Al final de... De esa calle, hay un descampado. Ya llegáis como al final de la calle, realmente, donde está la casa de... De esta buena mujer. Contadme qué vais a hacer. Esta será ella cuando salga. Si es que sale, si es que está. Por ahora no. Bueno. Concejal, ¿qué quiere que hagamos? Llamamos a la puerta y preguntamos o quieres que verifiquemos algo antes de entrar. Tú, María, vigila, no sea que haya prensa por aquí. ¿De acuerdo? Yo... Vale. Llamo ya a la puerta, no te preocupes. Vale, pues yo me quedo fuera vigilando. Y vosotros... Conmigo, conmigo. Vamos a ver. Llamo a la puerta. Hola, soy el concejal del ayuntamiento. La concejal de limpieza. Oye, es que alguien refunfuña. No entiendes muy bien qué dice. Y escuchas los pies como... Van un poquito a rastros. Y al cabo de un rato, de paciencia, sale esta buena mujer con mirada dura. Curtida por los años. Y te mira sin decirte nada. Con los ojos así como... Como cerrados, como intentando reconocerte. Y se queda esperando a que le digas algo. Hola, señora, señora. Soy... Soy Paco, el concejal del ayuntamiento de limpieza. Mis más sinceras condolencias por parte del ayuntamiento. Vengo en representación del alcalde para disculparme de lo que le ha pasado a su nieta. Pero usted es el concejal de limpieza. Sí, 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 sí. Y ves que mira así por el callejón al fondo donde se ve el montón de basura. Esa limpieza, ¿no? El problema... El problema, mujer. Ya sé, ya sé que parece que está muy sucio. Pero no se preocupe, lo vamos a limpiar. Está de una señora. Traigo un equipo todo preparado. Traigo un equipo multidisciplinar para solucionarle todos los problemas. ¿Multi qué? Eso, lo que le he dicho. No se preocupe que lo vamos a solucionar. ¡Juana, Juana! Parece que me está vendiendo aspiradora. ¡Pasen, pasen! ¿Podemos ver a la niña? Pasen, pero no todos, que me la van a asustar. No se preocupe, traigo especialistas. No se preocupe, no se preocupe. Si acaso... El señor concejal se podría quedar fuera. Porque yo creo que... Igual tampoco se sabe manejar muy bien por aquí. Y sí, es cierto que puede... Y además así le demos un poquito de intimidad a la niña también. Bueno, yo me quedo en la cocina. No pasa nada, tampoco. Soy Juana, soy trabajadora social. Tampoco, vamos. Y no se preocupe que yo voy a escuchar lo que usted tiene que decir. Y el concejal se mete. Que desde luego, buena parte, es que aquí... Con la barriga, la mujer hace un hueco así, pelado, y se mete. Y se va directo a la cocina, ¿no? Taco, Taco, no te preocupes, Taco. No se encarga, no se encarga. Nos encargamos Tana y yo. Pase, pase. Pase ahí, pase ahí. Y ves que te señala una salita con un brasero. Allí donde estaba ella, haciendo calceta. Pase, pase ahí. ¿Ustedes quieren algo? Al operario le mira así como diciendo... Usted tendrá... Claro, me da que el único que trabaja... Bueno, no sé. ¿Usted quiere algo? Sí, un vasito de leche, por favor. Si es tan amable. ¿No quiere una cerveza? No, un vasito de leche es suficiente. Es todavía demasiado temprano para la cerveza. A partir de las 12. Cierren, cierren, cierren al entrar. Y se va a paso la tortuga delante de vosotros. Moviendo sus zapatillas a rastras. Y allí os lleva a la cocina. Y al concejal lo deja en la salita. ¿Qué más quieren de beber? No tenemos mucho. Aquí no somos... Si usted es trabajadora social, usted sabrá que muy ricos no somos. No sé, yo con un vasito de agua me conforme. No se preocupe. Yo no quiero nada. Gracias. Muy bien. ¿Usted vas vestida de enfermera o vas de calle? Voy de calle, pero llevo... Solo en la parte de arriba llevo como la típica chaquetita blanca con el este. Pero el resto de calle. ¿Sabes? Vale. Solo como si llevara la parte de arriba del uniforme. Vale. Sí. Cuéntanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues... Os deja todo ahí. Y... Pues... Pues esta noche la niña empezó a gritar. Estaba... A ver, empezó... Fue... Fue horrible. La pobre... No sabía qué hacer. Y me llamó... Me llamó a gritos y... Cuando encendí la luz estaba lleno de ratas. De ratas. Y mira para el salón. Para la salita. El concejal de limpieza. Sí. Va todo lleno de basura. Y tú lo oyes porque lo dice a gritos. Todo lleno de basura. Concejal de limpieza. Tenga una cerveza, señora. Claro, quiero una cerveza. Con lo cual... La interesa... Rosa, lo que haría falta es que el concejal de... La concejalía se ponga un poco las pilas. Y dejé esto despejado. Y la persona va a repetir. Claro, esto está lleno de ratas. Además, los... Los putos drogadictos... Están todo el día ahí... Metidos en... En las alcantarillas. Y ya no sabemos cómo salir de casa. Y... Y claro... Hasta se escapan las ratas de ellos. Normal. Y vienen aquí que tienen más basura que en la propia alcantarilla. Ves que andan de un lado para otro a la cocina, como un poco nerviosa. Y coge una cerveza. Y se la lleva al concejal. Y se la pone encima de la mesa sin abrir. Y se pira. Y... Aquí nosotros queremos buscar soluciones. Lo primero, para que no se repite. Y lo siguiente, pues para comprobar que su nieta está bien. Por eso también ha venido Hanna, que es enfermera. Y bueno, pues va... ¿Quiere ver a la niña? Sí, le iba a preguntar, si no le importa, que me gustaría ver a la niña. ¿Cómo la ha encontrado usted? ¿Está tranquila? ¿Está despierta ahora? No para de llorar. Duerme y llora y llora y duerme. Así se pasa el día. Desde que venimos del hospital, no acabo de dormir más de 10 minutos, un cuarto de hora. Venga, venga conmigo. Y mira la trabajadora social como si te preguntases si vas a venir. Es como que te esperas. Voy, voy. ¿Quiere venir también usted? Sí, sí, les acompaño. Sí, me gustaría hablar con ella. Ah, ¿usted también? Te mira así como... Si no hay impedimento. Sí, sí, igual usted... ¿A qué se dedica? Yo soy operario. Va caminando mientras habla sin mirar. Operario. Operario de qué? Yo trabajo en limpieza, pero como comprenderá, este distrito es muy grande. Y yo estoy asignado a otra zona. Esta llega desatendida. Mucho tiempo. Pues igual sabe usted esas mordeduras. O sea, ¿de qué tipo de ratas son? Porque habrá visto muchas, seguro. Sí, sí, varias. Varias. Yo creo que la niña se va a asustar si entramos todos al mismo tiempo. ¿Qué os parece si primero vamos poquito a poco a ver que la vamos haciendo sentir un poco segura y luego ya...? Yo creo que tal vez debería centrarse más en ver por dónde han podido entrar las ratas más que en ver a la niña. Igual, si podemos hablar con ella tranquilamente, Hanna y yo, para que nos cuente lo que pasó y luego tú buscas por dónde han podido entrar las ratas. Ya están, ya están los listillos que lo saben todo. Vale, ir vosotros por allá. Yo me voy por mi cuenta. Me piro. Muy bien. Tenemos a María vigilando. Vamos a preocuparnos de ella un poquito. A ver qué hace. María, ¿qué haces ahí fuera? Pues nada, investigar. Miro un poco los cubos de basura, si encuentro algo por donde se han podido salir las ratas. Pero sobre todo vigilo que no venga ningún periodista así a molestar. O sea, vigilo un poco la cartera. Voy para arriba o para abajo. Y si se acerca alguien, pues es para avisar al concejal. Vale, tírame percibir y discreción. ¿Vale? Discreción la he encontrado aquí. Están sensoriales las dos. Discreción y percibir. Y ahí te dejo, pensando qué puede estar ocurriendo. Te ha llegado una cerveza ahí y les ves pasar a la habitación de la niña. ¿En lata o en botella? En botella sin abrir. En botella sin abrir. Miro así para los alrededor, que no me mire. En una especie de mueble la intento abrir así. Y me la tomo. Y les veo pasar, ¿no? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la niña? Sí, tira discreción. He pegado la oreja. Vale, tira discreción y escuchar. Vale, Jana. ¿Vas a entrar con Juana? Sí. Vale. En esa habitación. Os abre la puerta, Rosa, y la llama. Gabriela, Gabriela, hay una enfermera aquí que te viene a hacer las curas y te viene a mirar. La trata con muchísimo cariño. Y se sienta en su cama esperando a que os acerquéis. ¿Veis que está hecho un ovillo? Yo me acerco despacito y le digo... ¿Cómo se llama la niña, perdona? No te lo ha dicho. Ah, vale. Y le digo... Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Jana. Soy enfermera y vengo a ver cómo te encuentras. Te mira así de refilón y vuelve a mirar para su abuela. Y la abuela te dice... Gabriela, Gabriela. Se llama Gabriela. Gabriela, ábrale a esta chica. Viene por ti. Tienes un nombre muy bonito. Supongo que estás muy dolorida y todavía estás muy asustada. Si me dejas... Las ratas, las ratas, las ratas. No, no quiero más ratas. No, ahora mismo estás a salvo. Si me dejas ver un poco tus heridas y ver cómo están, te puedo ayudar para que te duelan menos y estés menos asustada. Tírame psicología. Y no me saques una pifia. Espero que no, porque soy psicóloga. ¿Te imaginas? A ver. Todo se puede, todo se puede. Sí, desde luego. A ver. Características, ¿verdad? Sí, ahí sí hay unos daditos. Ahí sí hay unos daditos. Pincho. ¿Modificador de algún tipo? No. Vale. Submit. Vale. Perfecto. Es que se deja. O sea, no te habla, pero empieza como a mirarte un poco, como intentando coger confianza contigo. Por lo menos curiosa, de ver qué le vas a hacer y demás. Y lo que veis, tú Juana también lo ves, es que está con mordeduras por manos, por pies. Y sobre todo en la cara, las que más os desagrada son en la cara. Las que se ven son como pequeños rasguños, que están, bueno, tienen algo de betadine y demás, pero hay otras que están tapadas con gases. Entonces, bueno, le pregunto si me deja sentarme en la cama, si me hace un huequito para que pueda ver de cerca las heridas. Se mueve para que te sientes y se gira. Sigue mirando para su abuela casi todo el rato. Y de vez en cuando te mira, curiosa y nerviosa también. Entonces, le digo, si me puedes señalar, por favor, cuáles son las heridas que más te duelen, simplemente señálamelo. Te señala una que tiene en la cara, que está en mejilla, que le ocupa casi toda la mejilla el esparadrapo que tiene ahí. O sea, apósito, le ocupa casi toda la mejilla con lo chiquitita que es. Y llora. Y llora, ok. Y le digo, ¿te importa si con mucho cuidado, con mucho cuidado te quito la gasa para ver cómo está y ver si puedo ayudarte a que te duela menos? Asiente. Pero se queda mirando fijamente a su abuela, que le da la mano. Quiero decir a la abuela que si quería que le podía dar la mano, para que sintiese más segura. Vale, entonces, bueno, pues me acerco, levanto la gasa y, pues no sé, ¿qué me encuentro ahí? Vas a tirar cordura. Lo primero que vas a tirar. Vale, a ver qué me encuentro. No me mates, pero espera cordura, cordura. Estabilidad mental. Bueno, no, perdón, íbamos a jugar con el otro modo, con el clásico. Con el modo este, en vez de tirar cordura y ver si la pasas o no, en este modo de acumular intranquilidad, por decirlo de alguna manera, lo que haces es tirar la cordura que puedes perder, que es un dado de 3, ¿vale? Vale, perfecto. Te vas a la izquierda donde están los dádicos. Voy a los dáditos. Y tira un dado de 6. Tira un dado de 6. Vale, pues te quitas una, ¿vale?, de cordura. O sea, te apuntas una de tranquilo. Tranquilo se va a ir rellenando hasta que estés tranquilo. En la actual, en la casilla vacía, me pongo un 1. Vale, y eso significa exactamente... Que vas a ir rellenando el tranquilo hasta que dejes de estar tranquilo. Vale, o sea, que me quita un poco ver la herida, ¿no? Sí, la herida es desagradable. No te esperabas una mordedura tan profunda de una rata. Te esperabas un mordisquito. Pero realmente estaban en un estado más agresivo del que quizás... Tú no has visto una mordedura de rata tan bestia. Normalmente has visto mordisquitos, pero no ensañamientos. De estar ahí un rato mordisqueando como si no tuviese ningún peligro. Las ratas al final se escapan cuando tú te giras, cuando tú te mueves. No te atacan a no ser que las acorrales. Realmente la rata, y luego el operario igual os lo puede contar, no muerde y sigue mordiendo. O sea, te pegas un grito y se va a escapar. Y esta ha estado ahí como comiéndose la pobre cría. Vale. Entonces te deja... Paco, Paco tenía que venir a ver esto. Claro, yo se me ocurre que vuelvo a tapar la herida, miro a Juana, la aparto un momentín y le digo si esto es una rata, es una rata de 11 kilos. Porque esto no lo he visto yo nunca. Y vuelvo a la cama y le digo a la niña que no se preocupe, que le voy a... Oye, la palabra rata de tu boca es que se gira, se empieza a poner muy nerviosa y se te cuela de las manos. O sea, y se hace un ovillo y se escapa de ti. Y empieza a gritar, no, no, ratas, no. No. Estaba ahí como en estrés total. Juana, ¿tú has visto la herida? Sí, sí, sí. Pues tírame un dado de ese. Tírame un dado de cuatro. ¿Un de cuatro? Sí, que tú no estás tan acostumbrado a estas cosas. Venga, ponte uno en tranquilo también. Vale. Pepín, tú escuchas toda la... Eso lo escuchas todo, porque estás por allí revoloteando sin que te vea la niña y sin presencia, pero andas por ahí. Estás escuchando todo lo que pasa, igual que Paco también lo está escuchando y ahora me cortará. Vale, yo me voy refunfuñando. Siempre estos... Se piensan que lo saben todo, el resto no valemos para nada. Paco, estoy harto, ¿eh? ¿Qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí? No sé. Pepín, están hablando algo de ratas. Sí. Te me han dicho que no puedo entrar. ¿Cómo que no? ¿Para eso soy el concejal, coño? Vamos a entrar ahí. Vamos para adentro. A ver qué le pasa a esa niña, hombre. Y Paco va con su poco tacto para allá. Vamos a liarla tremendamente. A ver la puerta ahí. ¿Se puede, señora? Vas a tirarme. Psicología con penalizador. Es un tío... Es un tío... Confejado. Tiene menos tacto que... Que tiro, me has dicho, perdona. Psicología con más 20, para que te penalice. Pero si tiene... Ah, tiene 65, bueno. Claro, claro. Sí, sí, no, no. Es un psicólogo. Los políticos tienen que... Aunque te haya salido la bruteza ahí. Fracaso, fracaso. La niña empieza a llorar, pero a llorar como sol saltada. Y la abuela se mira. Que yo creo que esa gente tendría que... Mejor en otro sitio. ¿Usted qué viene? No, no, señora. Yo solo quería ofrecir mi ayuda. Todo lo que necesite. Sacuda libreta. Hay una niña de cinco años aquí. Sáquese de aquí, hombre. Perdón, perdón. Sáquese de aquí. Perdón, perdón, perdón. Rosa, ¿le parece a usted que tal vez el ayuntamiento se haga cargo de un alojamiento un poco más adecuado? Hasta que el tema de las ratas se haya... Hasta que este tema se haya solucionado. Yo creo que debería ser algo que... Me parece una idea fenomenal, Juana. Sí, sí. Va a poner el ayuntamiento un hotel a su disposición durante el tiempo que sea necesario. Rosa no se lo cree. De hecho, voy a decir a... La sacaremos de aquí. Rosa no se lo cree mucho. Y se te queda mirando con cara de... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, ya le he dicho que el ayuntamiento viene a ayudar en todo lo que pueda. David está muy asustada y no puede seguir aquí hasta que esto no se solucione. Vale, vale. Para eso les he traído a ustedes, que son los expertos, digo yo. Y me salgo. Vale. Vamos a ir con nuestro policía. Que está el hombre ahí. La policía, sí, sí. De la ronda. ¿Qué me ha sacado? ¿Qué me ha sacado? Pues dos éxitos. Arriba. Vale. Tú ves que hay como muchas pisadas hacia el fondo, hacia ese descampado. Como que mucha gente fuese y viniese de ese descampado cuando realmente acaba ahí las casas. Y la gente pasa a tu lado y realmente te has pasado desapercibido bastante bien. Nadie se ha quedado... Nadie ha atado cabos de que puedas estar ahí por algún motivo. Igual a alguno sí le ha chocado verte solo y ha buscado a tu compañero o el coche de patrulla. Pero bueno, me ha parecido que vale, que ok. Y se ha ido. Escuchas algunos gritos ahora. Alguien ha gritado. Quizás la señora Rosa la está importunando. Y por esa edificación tan estupenda se escucha salir algún grito de ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! Una de esas voces mayor, de anciana, pero que ahora se ha vuelto aguda como si fuese casi una mujer de 20, 25 años. Vale, yo pienso que el concejal seguro que la está liando, pero me interesa más por las pisadas. Me voy a seguirlas a ver al descampado así, a ver qué puedo ver. Vale, dale, me seguís rastros. Un segundito. Seguís rastros. Toma ya. Pues sí, sí. Muy bien. Tú ves que casi todas las pisadas llevan a una zona como una especie de de estas bajadas que tenían dos puertas. Estas bajadas que había antes, muy habituales, que tenían como dos compuertas que se abrían hacia los lados y se quedaban echadas así hacia los lados. Una de ellas está abierta y la otra está cerrada y se vislumbran unas escaleras que bajan hacia el subsuelo. Eso es a donde te llevan la mayoría de las pisadas. Hay más pisadas que están por todo el descampado. Es un descampado bastante grande donde hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y en tu llegar a esa zona ves incluso algo que para ti es muy característico y que lo distingues perfectamente. El típico lavadero de jeringuillas. Una bañera oxidada, vieja, tirada ahí con agua de lluvia. Vamos a pensar que es de lluvia. Dejémoslo ahí. Y con alguna jeringa ahí tirada. Sabes perfectamente que eso lo utilizan los adictos para limpiar, entre comillas, sus jeringas. Y ahí te quedas pensativo de cómo es este barrio y el grado de degenere que hay en esta zona, por lo menos. Bueno, entiendo que la escalera, no hay luz, ¿no? O sea, todo está oscuro, ¿no? Si bajas la escalera. La escalera, ves los dos primeros escalones que la luz te deja ver y bajan al... Quizás tengas más gente que sepa a dónde pueden bajar. Vamos con ellos. A ver si dejan en paz a la señora Rosa o la llevan a algún sitio como le está prometiendo este alcalde, que no sé yo. ¿Qué vas a hacer con la señora Rosa, Paco? Sí, sí. ¿Esa promesa es real? Sí, sí. Empezó a coger una llamada, cojo el teléfono y es un teléfono grandote. Sí, sí, de los de rueda. Con la antena así. Y se sale fuera, te hace lo importante, y llama a la policía local. Vale, para que la trasladen. Sí. Vale, mientras espera, la buena mujer, porque la trasladen, os enseña fotos. Os enseña fotos de la niña. O sea, se ha conmovido un poco gracias a... Aunque empezó con poco tacto, parece que la solución de Paco de llevarlo a un hotel, al menos momentáneamente, la ha calmado y la ha dejado de buen humor. Bueno, y os cuenta, pues que el padre de Gabriela, bueno, de la droga, ha muerto mucha gente y este era uno de ellos. No era mal chico. Peor era mi hija. Y eso que al principio era él el que la llevó por el mal camino. Pero ella empezó, ya saben, se metió a puta. Y claro, ahora no sé ni siquiera dónde está. La última vez que la vi fue hace una semana. Y os enseña fotos. Tiradme Percibir. Y Pepín, tiradme Percibir si has buscado algo por donde hayan podido entrar las ratas o algo. Sí, está echando mis tacillas y algún posible agujero Percibir. No lleva modificador, ¿no? No. Vale. Voy a hacer esta pregunta muchas veces, seguramente. No te preocupes. Sí, sí. Sí, normalmente os digo, pues, bonificado, penalizado o bonificador. Pero a veces me puedo olvidar, ¿eh? O sea que si os cuadra y lo roleáis, yo os doy y os quito lo que necesitáis. Vamos a ver. Tenemos al concejal de limpieza, que es el caso. Juana y Jana, lógicamente, son más sensibles a estas cosas. Y se han fijado que la madre de Gabriela y Gabriela llevan un colgante, un colgante muy parecido con una virgen. No se distingue muy bien. Se ve que es una figurita de una virgen, como era muy habitual que en aquella época llevase. Y parece que es la misma. La foto, la verdad, se ve muy pequeñito, pero parece que es la misma. La madre es una morenaza, de pelo rizo. En algunas fotos se la ve delgada, pero con buenas curvas y bien de salud. Y en algunas otras fotos se la va viendo cada vez más en juta, con ojeras. Y hay una foto en la que tú, Jana, tienes muy claro que si sonriese un poco más se vería que le faltan bastantes dientes. Que las drogas le habrán pasado factura, seguro. Y tiradme idea. ¿Quiénes habéis estado en la habitación? Sobre todo Juana y Jana. Tiradme idea. Idea. Ahí tienen mis dos tiradas. Perdona, ¿por qué no? Espera, porque no lo he comentado. Yo no tengo ni idea. Idea es... Está ahí y he dado idea. En inteligencia. O sea, picas sobre idea y te da una tirada sobre... Eso es, perfecto. Vale. ¿Juana tira esta idea? Bueno, es tira inteligencia, me vale también. Sí, he tirado. Vale. Jana, tú atas cabos. ¿Vale? Solamente, Jana, atas cabos. La niña, a veces, te das cuenta que se echaba la mano al cuello y que es muy probable que esa medallita aún la tenga. Como que le representa algo importante a ella. Cuando hablaba de las ratas, cuando lloraba, muchas veces se echaba la mano al cuello y ahí había una cadenita de algo. ¿De acuerdo? Pepín. Tú no te coscas de... No te coscas de la... Te da igual. Ves a una chavala muy guapa o una niña y que poco a poco en las fotos deja de estar guapa. Poco más, ves. Pero lo que sí te das cuenta... Dime. ¿Que he tenido éxito? En uno de ellos, en el otro no. Me dijiste que tiraba con ventaja a percibir. Eh, eh. Creo. Por eso hice dos tiradas. No, era dos tiradas. Una para esa foto que os enseña y otra para cuando revisáis... Ah, vale. Vale, vale. Las posibles tiradas. Cuando revisaste. Ok. En... Cuando revisaste, bueno, ves claro que hay zonas por donde pueden entrar las ratas. ¿Vale? Y que no sería difícil arreglarlas realmente. ¿Vale? Vale. Ok. Pues se lo... Contáate un poco... Se lo comunico al concejal. Mira, Paco. Por ahí... Por estos dos sitios se han podido colar las ratas. Deberíamos mandar algún albañil aquí que lo arreglara esto cuanto antes. Para que no se le sigan entrando las ratas a esta gente. Sí, sí, sí. Solo hay... Ahí solo esos agujeros, ¿no? Se tapa y tú crees que lo tapamos y ya está. De lo que yo he visto hasta ahora, sí. Solo se han podido colar por ahí. Vale, vale. Pues tápalo, venga. Pero yo no soy albañil. Yo soy operario de limpieza. Cago de ir. Bueno, bueno. Ya, tú quieres llamar a todo el mundo. Se pone nervioso y empieza a coger el teléfono y... Intenta, por eso, llamar a alguien para que venga y lo... Sí. Pero dice Pepín, de momento pon un armario, pon algo ahí. Empuja algo, coño. Bueno, Pepín se mete dentro de la furgoneta y coge un par de mochos de fregona y los encaja ahí en los agujeros. Iniciativa, Pepín, iniciativa. Así me gusta. Muy bien, pues al cabo de un rato van a llegar tus colegas de la local. Que les ves llegar, María, y se van a llevar a Rosa con su peque. Te pregunto a Rosa, antes de que se vea, si tiene el informe de alta del hospital. Sí, sí, te lo da. Para ver qué se pone en las heridas, sobre todo esa herida tan espantosa de la cara. Sí, queremos el informe para echarle un vistazo y así saber un poquito mejor cómo ayudarla. Sí, realmente el informe habla de múltiples mordeduras de rata, en donde veis, en cuello, extremidades y rostro, sobre todo. En cabeza también. También veis que en el pelo tiene como restos de sangre, que quizás no haya lavado perfectamente su pelo todavía, porque está en shock y no se habrá dejado la pobre. Y habla de, pues, algunas heridas muy grandes, compatible con rata. Perfectamente sí que la describen como compatible con rata, pero hablan de ese ensañamiento, de alguna manera. Hablan de que han mordido como si fuese su comida, realmente. Han estado comiéndosela, ponen entrecomillado. Vale. Le pregunto también por el nombre de su hija, de la madre de Gabriela. Maripaz, te dice. Maripaz, sí. Una pregunta, ¿yo ya he vuelto a donde estaban ellos? Sí, sí, lo que quieras. Tú ves que está ahí el coche por patrulla, por eso te he traído a escena, por si quieres acercarte. Vale, sí, yo me quiero acercar sobre todo al concejal, a ver si puedo decirle algo. ¿Quieres llevarlo aparte? Sí, sí, en secreto. Muy bien. Pues, ahí estáis. Te veo venir y me acerco. Sí, he estado investigando un poco y resulta que en el descampado ese hay algo extraño. Hay como una especie de escaleras hacia abajo que tienen muchas pisadas, pero ahí no debería haber nadie. No sé si es que están haciendo algo ahí abajo que está trayendo a las ratas y a lo mejor estaría bien investigar porque hay mucha porquería. Encontrar hasta una bañera donde limpian genguillas los tosecómanos y eso está hecho un desastre. Yo creo que a lo mejor si le echamos un vistazo podríamos encontrar el problema. Es un agujero muy grande lo que hay ahí. O sea, es como una especie de escaleras que van hacia abajo, pero como no tenía linterna no me he metido más allá. ¿Se puede taponar eso? Hombre, a lo mejor el operario sabe a dónde va y se puede tapar. Mira, te voy a contar, María, a esta señora y a su nieta que la lleve una patrulla de tu unidad y la lleve... Mira, conozco uno que me dé un favor que tiene un hotel de estos de mala muerte y está a las afueras de la ciudad. Que no salgan de allí hasta que pase esto, ¿de acuerdo? Vale, vale. Yo los mando con la policía y que, de hecho, que si alguien se puede quedar con ellas ahí vigilando para que no se mueran, mejor. Llévalas allí, que no tengan contacto con la prensa ni con nadie, María. Vale, vale. No digas nada. Esto es confidencial, María. Ya, ya, ya. Vale, vale. Bueno, pues entonces yo ahora me acerco a un policía y le digo eso, que se las lleve al hotel que me ha dicho el concejal y que alguien se quede vigilando de que no hablan con nadie y que las proteja, vamos, si necesitan cualquier cosa, las atiendan. Y le diré al operario a ver si puede mirar ese agujero, a ver qué se puede hacer con él. Bueno, pues Pepín, te están preguntando por ese agujero y tú tienes claro que por lo que te describen es una de las entradas a la red de alcantarillado. Que esta gente como jamás ha pisado, esta gente de oficina, ha pisado alguna casa en ruinas, pero poco más. Vale, mira, Paco, por ahí es por donde se accede a las alcantarillas de todo el barrio. No sé, ¿queréis que bajemos a echar un vistazo? Yo creo que sería bueno bajar, sí. Bueno, no sé que lo quieras tapar directamente, pero yo creo que no sé si es bueno tapar eso, no sé qué hay. Ahí llevan años sin entrar nadie, no sé lo que nos podemos encontrar. Bueno, pues vete con María, Pepín, iros a los dos. Vamos con María, aquí os vamos todos o no a ninguno. Pero cómo ves yo, te voy a meter un agujero inmundo. Tengo un mono talla XL que te puede encajar perfectamente. Sí, sí, casualmente llevas cinco monos que os encajan perfectamente a todos. Aquí esto es cosa de todos, así que estamos todos en el lío. Pero lo que tiene que hacer Paco es poner recursos para solucionar esto. Así que sí, que vamos, vamos. Mandar aquí operarios a ti y a tu gente para que hagas un informe y ver cómo se puede solucionar esto. Paco sabe perfectamente que nos van a asignar más recursos que los que tenéis ahora. Está bien, está bien. Vamos, vamos para allá, vamos. Me acerco a la abuela y le digo, mire, mire, hasta lo involucrado que está el concejal que se está poniendo hasta el mono para ir hacia abajo, a las alcantarillas, a ver qué pasa. Siempre para ayudar, señora, siempre para ayudar. La señora mira al cielo y se acude a la cabeza. Rosa, usted no se preocupe que hasta que esto no esté solucionado están en el hotel. Cojan lo que necesiten, van a estar allí. Va a estar perfectamente atendida, señora. No tendrá problema. Sí, se ha hecho ahí una mochilita. Paco, por supuesto que eso completa, ¿verdad? Porque la señora no la puede cocinar en el hotel. Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Minucias. Bueno, bueno, vamos al agujero ese, vamos al agujero. Ya se encargan los policías de... Ana, cuéntanos. Sí, yo me acerco a Paco y muy discretamente le digo me parece súper cutre lo que estás haciendo pudiendo mandar buenos equipos para investigar esto, que nos tengas a todos aquí poniendo parches por ahorrarte unas pesetas y por quedar bien de cara a las urnas. Ana, que es que el alcalde no me ha dado más presupuesto, no puedo hacer más. Pero no es una cuestión... Lo de mi bolsillo, llevar a esta mujer a un hotel. Es de mi bolsillo. Toma, ya. Sigo pensando que esto es el resultado de una dejadez previa y que ahora estamos aquí con prisas y poniendo parches. No es el momento, Ana, no es el momento. Ya hablaremos de eso. Vamos al agujero ese. Pero es que tú no has visto cómo está esa niña. No me han dejado de dar. O sea, que le han merendado la cara. Le han merendado la cara. Eso, vamos, es que no parecía ni una rata eso. Qué cosa no es desagradable. ¿Qué van a estar? Van a estar una semana en el hotel y luego, ¿qué ponemos? Un poquito de yeso aquí y las volvemos a traer. Vamos a operarios y solucionaremos esto para que no haya más ratas. Y lo vamos a quedar todo limpito. No te preocupes, Ana. Bueno, total, que no me quedo muy convencida. Pero ya, como veo que no le llevo a ningún sitio, ya me digo, bueno, es que hay. Pepín ya ha cogido los monos de la furgoneta y os está dando a cada uno uno, acorde a vuestro tamaño. Sí, sí. ¿Qué más llevas, Pepín? A Paco le tienes que ayudar porque no se sabe poner el mono y le pide ayuda a María para ponérselo. Con la barriga le cuesta un poco encajarlo. Me ayudamos a ponerse, hay linternas, ¿no? Sí, sí, llevamos linternas. Oye, y el mono me deja hacer bien a la pistola porque a lo mejor lo digo por llevarla en la mano, si no. ¿Te la puedes colocar por fuera del mono? Sí, sí, no, es que no, sí, me la pongo por fuera, sí. ¿Qué esperas María encontrar ahí mis problemas o qué? Igual, bueno, decía la abuela, decía la señora Rosa que había drogadictos ahí abajo. Sí, sí, por eso. Y veo la... No creo que tengamos problemas, pero mejor estar preparados. Los drogadictos son gente que busca problemas, ¿no? Los problemas se han encontrado los drogadictos y lo que tienes que hacer es ayudarles, ayudarles a salir de esa mierda. Eso es lo que tienes que hacer, no tener los libros. Bueno, tú que eres trabajador de la sociedad, si quieres, te pones a hablar con ellos y si acaso ya, si se ponen malos, ya me pedirás ayuda, tú no te preocupes. Hay que darle otra oportunidad. Sí, 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 a mí me parece muy bien, pero venga. Luego, si quieres, vuelves aquí y cuando solucionemos esto intentas arreglar la barriada entera. Pero por ahora, yo con mi pistola cerca y ya veremos qué pasa. ¿Veis cómo...? Ay, perdón. Dime, dime, Hanna. No, que yo según les oigo hablar, digo, bueno, me voy a bajar en la mochila todo el material médico que he traído, por si acaso. Muy bien, muy bien. Veis que se ha descampado chatarra. Veis, pues, escombros también y esas jeriquillas de las que os habló, pues, os llaman más atención todavía porque quizás no os hubierais fijado si nos lo comentaba. María. Va un poco peculiar, María. Habéis visto que se ha puesto ese mono de operario que le queda perfecto. No sabéis cómo Pepín ha dado con la talla de todos. Pero quizás es que tenía muchas ganas de meteros en ese agujero con él a vosotros, señoritos de oficina. Y de repente, encima de ese mono se ha puesto la sobaquera y la pipa. Y queda muy raro, pero bien. Os sentís, no sé si más seguros o menos. Y veis ese agujero. Pepín tiene muy claro, y así os lo dice, que es un agujero que lleva a la red de alcantarillado. Y claramente este tiene que ser ese descampado del que ha hablado la señora Rosa. Donde no paran de entrar y salir drogadictos. ¿Quién va adelante? Yo voy a la... Paco se pega a María, vamos. Es que es como su sombra. Vaya al lado de María. Vale. Yo creo que primero va el operario y luego yo. Y al resto, ¿no? Vamos a dejar al operario ir primero. Yo decido ir la última porque me da como más sensación de en caso de tener que ir para atrás puedo salir corriendo. Vaya, pues a que te digo el último para curar. ¿El qué, perdón? Te digo el último para curar. Vale. Va Pepín, luego María con el concejal ahí como detrás del policía, de la policía. Luego Juana y luego Hanna, entonces. Sí, sí. Yo voy atrás de Paco y diciéndole... ¿Lo ves? Es que... Pepín va primero, le ha dado linternas para todos. Ya, alcalde, que no se puede dejar esto aquí. Bueno, tenéis... No sé si se me oye. Sí. Sí, te oímos. Vale. Así que Pepín va primero, que da... Probé linternas para todos. Lleva una escoba porque él se siente cómodo con su escoba, por si acaso la puede necesitar, le puede valer para muchas cosas. Y una cámara de fotos. Y una cámara de fotos para documentarlo. Un dado de 5, que ese será el número de linternas que llevéis. Vale. Un dado de 5. Era con roll un de 5, ¿no? Porque no... Sí, barra R, o si no, que a la izquierda... Pero no está el de 5. Ah, vale. Ya, ya. Vale, perfecto. No puede ser. Ah, claro. Pepín ya la linterna... Solo alguien tiró a Pepín. Va primero. Pero... Bueno, la posibilidad tiene que tener, ¿no? Venga, va. Tírame, María, si tienes más de una. Tírame un dado de 2. O uno de 4. Uno de 4. Venga. Pues también lleva una, María. Eso es. Igual, Hanna, tiene algo para iluminar mínimamente para si... algún tipo de lintermita de médico que en el caso de emergencia le puede servir. Pues no tengo eso exactamente, pero en equipo he anotado que llevo tabaco y un mechero. Bien. Yo también. Si eso sirve, lo que puedo hacer a lo mejor es empapar unas gasitas en alcohol y hacerme una antorcha. Sí, un poco. Venga, yo quiero verlo. Bueno, todavía no es necesario, ¿no? Por ahora que estamos todos juntos, yo creo que con dos linternas vamos a ver. Lo que me diga Hanna. Con dos linternas tenemos bien, ¿no? No, esto son emergencias. Pero yo diría de... Exacto. Como dice él, yo diría de momento tiramos con las linternas y en caso de necesitar ya sabemos que eso está ahí. Vale. Si os parece bien a todos. Sí, sí. En caso de huida y estampida que cae cada uno ya. Así mezclamos fantasía medieval con... La torcha. Ah, bueno, se me ha olvidado decirte, José, que llevo también la caja de herramientas y un plano de los alcantarillados. Tienes un plano. Sí. Tienes un plano. Me parece bien. No sé de cuándo he actualizado, pero tengo un plano. Sí, sí, sí. En algún momento ha liado. Está bien, está bien. Está perfecto. Tírame... Tírame idea. Pepín. Vamos allá. Con un más 20. O sea, negativo. Menos 20 para que te sumen. Joder. Saqué un 91. Vale. Malamente. No problem. Ahí vais. Bajáis a... Los ojos se... Van a quedar como... Aunque haya linternas, se os quedan como un poco de topo porque está todo como muy oscuro. Son túneles como muy antiguos, abovedados. Tenéis una plataforma en lateral por donde podéis caminar y otra plataforma en frente más llena de mierda. O sea, la vuestra os deja caminar porque ya quizás alguien haya ido tirando basuras al medio que hay como un agua asquerosa. Por el lado de enfrente, como os digo, es bastante más difícil porque tendríais que ir esquivando o aplastando bolsas de basura, excrementos. no sabéis que hay más allí porque no queréis saberlo. Lo que sí me vais a tirar constitución todos porque aquí ya no huele mal. Aquí es el centro del mal olor. Huele a mierda mezclada con... ¿Con modificador, penalizador o algo o tal cual? No, tal cual. No vamos a... en atributos con, ¿verdad? Con, eso es. Vale. Bien. Os salís. Vale, Juana, vas a tener Juana, Pepín. y el concejal, el concejal va a empezar a potar. O sea, le veis que pota. Se echa como... Intenta echarse a un lado pero no tiene hacia dónde ir y os potan en los pies. Voy a manchar los zapatos. Este mierda de sitio. ¿Quién me mandaría a mí? Acordaros, vosotros tres tenéis menos 10, ¿vale? O sea, penalizado a... Menos 10. Cualquier tirada hasta que no salgáis al exterior. Vale. Vale. Cuéntanos, cuéntanos, Paco, ¿a quién le acabas de bombitar en los zapatos? Por no... Al que está la... Que es María, que está delante. Porque yo intento evitar los zapatos que llevo. Mis zapatos, zapatos, con lo que me valen, con lo que me han valido. Y vomito. Pero vamos, un poco. No sé esto, María. No estoy hecho para esto. Luego ya vomitas en el canal. Chau, María. Te daré una extra. No te preocupes. A ti te suena... Para eso sí que hay presupuesto. Para eso sí que hay presupuesto. Joder, con la trabajadora social. Para el hotel estaba tunguillo. Pero... Para eso sí. Dirás percibir. Todos. Todos. Con un menos 10. Eso es. Bueno, los que lo hayamos pasado no, ¿no? Claro. No, eso es. Solamente... Uy, una piscina. Con un más 10 será en tal caso, ¿no? Nosotros. Claro, eso es. Perdón. Hay que poner más modificador 10. Sí. No, los que más... Si queréis no lo pongáis porque como es un rollo del más menos, porque yo siempre hablo de más cuando te ayuda, aquí es un poco un rollo. Si queréis no lo pongáis y se lo restáis o se lo sumáis a ver al objetivo para que sea más sencillo cuando os digo que es bonificada y para que sea más difícil si os digo que es penalizado. Pero ¿y el operario cómo han sacado un cero? No, porque me equivoqué al ponerlo. Ahora ya... Pero el operario del canterío tiene un cero, ¿no? Al darle más 10 parece que se ha sumado dos veces el 10 y ha dado un error de un bug, yo creo. Sí, ha hecho algo extraño. La tirada es 37. ¿La mantengo o vuelvo a tirar? No, no, está bien. La tirada es 97, sí. 47, sí. Vale. ¿Quién la ha pasado? Yo. Pues el concejal. Yo no lo sé porque no he puesto un modificador. Yo no. Yo pise a Treventa y Treve Mundo. Jana, Jana, Jana... Se ha caído un 25. Ha pasado el operario No, ha sacado un 68. Ah, perdón. Y tendrías que haber sacado un 35. ¿Vale? Vale, pues entonces no le ha pasado. Claramente. Y el policía ha sacado una pifi. Le he potado encima. Sí, estaba mirándome los zapatos. On roll, María. María, tú tienes claro que por ahí no es. O sea, que todas las pisadas van en el sentido contrario. No me atarroleemos y el poli acaba de deciros claramente que por ahí no es. Que es por el lado contrario. No, no, no. Yo tengo muy claro que vamos por donde tenemos que ir. Mira, y le enseño el mapa a Jana y al policía. Vamos por aquí y vamos en esta dirección. Pero no os fíjais de este operario que no tiene ni idea. Seguro que no sabe ni sumar dos más dos. María, no tengo claro. Aquí está la intersección. ¿No la ves? Esta es la intersección. ¿Qué intersección? Empezamos con la intersección. Con el desagüe. Si tú no te has metido en un túnel de estos en tu vida vas a saber de alcantarillas. Yo ahí lo dejo. No es por aquí. Pero bueno, si queréis hacer caso a un operario de tres al cuarto por medio a mí me parece bien. Los que no lo hayáis pasado para vosotros no tenéis ni puta idea. O sea, simplemente escucháis como el operario os dice por aquí y el poli por allí. La poli. Y el que lo ha sacado. ¿Por qué no nos dividimos? El que lo ha sacado cree que es por donde dice Pepín. Vale, pues eso. ¿Y por qué no nos dividimos? No, no, no. A ver, señorita. Señorita. Vamos a hacer caso al operario que es el que trabaja en estos sitios. Vamos a hacer caso al que lleva el mapa pues habrá que hacer caso al que lleva el mapa. Pero María también parece bastante segura de lo que está diciendo. María, con todo respeto María, pero tú arriba, vale, pero aquí abajo dejemos al operario que es el que sabe. Bueno, bueno, yo espero que la extra llegue puntual. Solo digo eso. Sí, que sí. Siempre quejándose, siempre quejándose. Hombre, si llegara puntual no me quejaría. Sí, sí, sí. ¿Escucháis como vuestras voces retumban? Es bastante desagradable el sonido y algunas veces escucháis como pasitos, como pequeños pasos que no sabéis de dónde vienen, que también se escuchan como difuminándose, como decayendo el sonido hacia la lejanía, muy, muy lejos. No sabéis hacia dónde porque las internas tampoco es que os iluminen todo. Veis a unos cuantos metros nada más. Todo está muy... Sí, podrían ser. Podría ser alguien que ha venido a hacer cosas chungas. Quien se quiera fijar en esos sonidos que tiene que escuchar. Sí. Venga, pues vamos a tirar. María, tú no, que tú estás discutiendo aún, que quieres ir más atrás. Vale, pues ya sin modificador, ¿no? Tiro y ya está. Sin nada, eso es. Vale. Fracaso, Vigain. No, pero tenemos un éxito especial. El concejal, tú mientras le estabas diciendo eso de hay que hacerle caso al operario, hacerle caso al operario de repente te callas porque ves que los demás te han escuchado y se han quedado callados y escuchas esas pisadas. por detrás por detrás de las paredes. Retumban como si viniesen de las paredes y ahora se fuesen hacia el fondo del túnel. Escuchad, no lo oís, escuchad, silencio, silencio. Y hago para ver si escuchan ese sonido. Ahora que os ha hecho sentir ese silencio, todos las oís. ¿A quién le das calofríos escuchar esas pisaditas que nunca las he escuchado en su vida? A mí, desde luego. Yo he escuchado en la cantarilla muchas veces y nunca he escuchado nada parecido a esto. Así que sí que me acojono bastante. ¿Todos? Sí, sí. Pues todo es un dado de cuatro de intranquilidad. Empieza a divertir, si tienes un dos, no un tres. A la cuatro. A la cuatro. A la cuatro. Me voy a donde los dados. Dado de cuatro. Sí, eso es. Pues sumarle eso a tranquilo. ¿Alguno ha llegado al máximo? No. Yo estoy en cuatro ya. Cuando paséis el máximo, me lo decís, ¿vale? Vale. Voy a contaros cómo va la mecánica. Os habéis quedado en silencio. Os entran escalofríos. Es bastante desagradable. Vuestros pasos incluso se os tornan tétricos. No es vuestro hábitat. Quizás Pepín no está más tranquilo, pero aún así, como bien ha dicho, no suele escuchar esos sonidos. Para vosotros es un hábitat totalmente extraño. Os puede dar claustrofobia, dependiendo de cómo seáis. En algún momento me contaréis qué es esa sensación que os produce. Si es el agua la que os da más asco, ese sonido. Sé tener las paredes tan cerca y no tener escapatoria más que hacia otro lado donde hay más basura. Quizás la basura o el olor no os deje concentraros porque estáis pendientes de eso. Pensad que es lo que cada uno de vuestros personajes le agobia y le estresa y ya me lo diréis en algún momento que haga falta. Vais a seguir caminando un centenar de metros y de repente Pepín ves que hay una zona donde esos ladrillos están caídos. Algunos ladrillos han caído y hay como un boquete bastante importante por el que cabe perfectamente una persona e incluso dos si se apretujan un poquito. Lo ves antes de llegar a él. ¿Qué vas a hacer? Digo al grupo que se detengan digo fijaros lo que hay ahí al hombro con la linterna esto no puede pasar solo esto alguien lo ha tenido que derribar parece que hay una oquedad aquí en mitad del pasillo ¿Echas la cabeza? Os sugiero que estremeis la precaución y entro despacito con la linterna Vale ves que ese hueco está un poco elevado realmente no tiraron los ladrillos hasta el suelo quizás para protegerse de posibles inundaciones y que no penetre dentro porque ese canal sabes que a veces sube hasta la plataforma por la que vais caminando ese hueco es bastante profundo quizás quepan cuatro o cinco personas en él no alcanzas a ver demasiado desde ahí si entras vale Pepín estaba algo nervioso y dice ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? mientras voy apuntando y voy entrando despacio con la linterna como si fuera un AK-47 escuchas tu voz retomar en tus oídos todos escucháis ese eco después de recordar las pisaditas pues esperáis como que algo suene algo más pero por ahora no ¿Alguien va a seguir a Pepín adentro de la oquedad? Yo le pregunto ¿Pepín ves algo? ¿Soyes adelante? Sí, yo sigo entrando de momento no parece que aquí hay un hueco está Paco en la entrada si quiere asomarse y María tú estás detrás ¿Qué queráis hacer? ¿Vais a quedar antes de la oquedad y no vais a echar la cabeza? ¿Vais a esperar a que los hable desde dentro? Sí vamos a esperar a que nos hable desde dentro Desde luego el concejal se queda esperando a ver que le dicen ¿No va a meter? El fin demorado Que se lo coman a él que se lo coman Piensan los jugadores Oye, si necesita ayuda ya gritará y ya los demás haremos en consecuencia Si grita mucho No asoma no asoma ninguna cabeza por ahí Te extraña un poco pero no del todo porque el concejal era el que te seguía tampoco te esperabas mucho de él Ahí ves pues restos de fogatas restos de de sangre ¿Te parece que hay como un charco de sangre? Vale No es capaz de dejar de mirarlo pero pero queriendo controlarlo todo sigues mirando alrededor también tu vista vuelve a ese charco de color rojizo oscuro y ves como nidos de ratas quizás los han quemado quizás son recientes no lo tienes claro pero parecen quemados Tira a percibir Pepín ¡Ay Pepín, Pepín! A ver qué percibes Te parece que de ese charco sale un rastro del mismo color hacia la entrada de la que has venido como si hubiesen arrastrado algo pesado y y ese líquido también se hubiese arrastrado por ahí Vale ¿Veo algo más dentro? No realmente no Pues cuando salgo doy un paso por encima del muro y alumbro con la linterna al rastro de sangre y les digo ahí dentro hay un charco enorme de sangre o si Hanna quiere investigarlo o María intenta hacer su trabajo descubrir que ha podido pasar aquí Bueno, yo le aparto con un tal y me meto e intento averiguar lo del rastro de sangre pero le aparto de malos modos porque parece que me siento ofendido con lo que ha dicho y empiezo a investigar el rastro de sangre tírame a percibir lo verás tú ¿Cuántos María? ¿Cuántos asesinatos ha visto? ¿Cuántos restos? Muy pocos bueno un par de ellos si quise acaso pero no asesinatos más peleas domésticas con mucha sangre a lo mejor pero pero muertes no con mucho una Vale ¿Te parece que sí? Si la tocas con el pie ves que está casi toda coagulada ¿Y sería capaz de seguirla hacia afuera? Bueno parece que sale hacia afuera por donde os ha dicho que estaba Vale ¿Y si salgo hacia afuera luego puedo continuar o ya se pierden los rastros? Ya no hay Seguir rastros O fracaso A ti se pierden se te pierden muy pronto Todos te parece igual te parece restos de basura No lo tienes nada claro Bueno yo le digo Pepín oye yo he perdido el rastro por aquí no sé si tú serías capaz ya que tú eres tan avi a lo mejor puedes ser útil también aquí Si tengo que hacer mi labor y la tuya también estamos apañados Hanna tal vez quieras analizar la sangre puede que me pongo me pongo unos guantes cojo un tubito de muestra y con un asco tremendo y quejándome mucho y diciendo joder me cago en la leche que hacemos aquí todo por culpa del concejal cojo un poquito de sangre lo tapo y lo miro y le digo si nos pasa algo malo es por tu culpa y guardo guardo la muestra en la mochila por la cantidad que ves Hanna tu opinión es que si no se desangró poco le faltó y que no puede ser un animal el que haya soltado esa sangre si de hecho es un animal es grande claro de hecho iba a decir digo estoy segura de que aquí alguno de los que vienen a pincharse habrán tenido una reyerta o algo y uno ha matado a otro y bueno yo que sé que habrá pasado aquí de verdad no sé María uy pero es que María está dando por tu espano porque no es normal ni esta cantidad de sangre ni no es normal ni que estemos aquí abajo yo creo que habría que estar científica para que viniese aquí no sé pues sí desde luego que no sé que hacemos nosotros cinco aquí resolviendo un misterio ni que fuéramos estamos intentando ayudar a la familia a ver ahora os entra el miedo estabas intentando ayudar a la niña a ver qué pasa pues es lo que estamos haciendo para ayudar a la familia que hay que hacer es limpiar el barrio resolver el alcantarillado limpiar bien el barrio que no crea tanta vacuna ahora exacto en momento de la verdad ahora solo os veo quejaros y el de otro miedo a la niña y a esa abuela no os preocupéis va a entrar el concejal dentro el concejal se asuma así con cuidado no vayas a vomitar otra vez que no te debe quedar mucha comida dentro y se mete para dentro Pepín está acostumbrado a ver mucha basura y que sea sangre o no pues le ha dado un poco igual Hanna le ha sido un poco incómodo te vas a sumar un puntito de ver tanta sangre y de lo que conlleva eso tú eres consciente de lo que conlleva que sea tanta sangre súbete un punto a inestabilidad a inestabilidad espera características pues creo que ya llega a 5 ¿no? en tranquilo ¿no? vale si has superado en la anterior tirada ya estabas en el máximo ¿no? en la anterior no estaba en 4 creo si en la anterior estaba en 4 sobre 6 de tranquilo y ahora si me sumo 1 estaría en 5 sobre 6 de tranquilo ah bueno todavía no lo pasaste venga perfecto todavía no puedo tomar el hexatín el que me va a tirar es el concejal el concejal me va a tirar un dado de 3 ahí 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 para él empieza a ver la sangre y empieza a ponerse como sofocos le entraba como sofocos empieza a sofocarse pues 3 pues 3 más ahí un triplazo pues yo he superado el máximo de tranquilo vale pues si superas el máximo de tranquilo el siguiente valor lo que te pases se lo pones a intranquilo ¿vale? ahora tendrías más 10 en las tiras de acción menos 10 en el resto y te anotas un puntico en donde pone locura subyacente 0 vale pues ahí desde ahí hacia la derecha te vas a poner un clic ¿vale? cada vez que paséis alguno de los marcadores tranquilo tranquilo tenso os clicáis en locura subyacente un marcáis un cuadrito ¿vale? si alguien se fija en Paco le ve que está totalmente se ha sofocado que es que es lo que se te que es lo que está en tu mente Paco que no te sacas de la cabeza de tu entorno puede ser cualquier cosa no hace falta que sea la sangre el último lugar en el que querría estar el último lugar en el que querría estar encima acompañado de esta gente pero que no me queda más remedio por lo que de lo que puedo sacar de aquí entonces tengo que solucionar esto como sea pero ¿qué es lo que te empieza a obsesionar? obsesionar objetos el lugar la sangre la basura la ratas me obsesiono con las ratas perfectamente el sonido de ese me lo imagino como el sonido de ratas escuchas tu corazón sí empiezas a verlas por todos los lados y mezclado con el ritmo cardíaco tuyo que lo escuchas ahora mismo la tiran tú dentro de tu oído escuchas esos pasitos de nuevo no sabes si son reales o están en tu cabeza o los confundes con tu corazón pero oyes esos pasitos de rata por toda por toda esa zona donde estás como si estuviesen por todas las paredes por el techo por el suelo silencio silencio escuchad no lo oís son las ratas están detrás detrás de las paredes ay madre que obsesión vamos a ver si salimos aquí rápido hay ratas son muy nerviosos son la alcantarilla estoy de acuerdo pero Paco tienes que tomar medidas si es que no puedes dejar que la zona se deprima así ¿y qué pensas las que ibas a encontrar abajo? unicornio que todo el equipo de gobierno que sí Juana que sí que sí bueno vamos a seguir ¿no? por dónde vamos hacemos un fundido en negro y me decís a dónde vais si queréis acabar a las 12 vamos a tener que meterle una tijerita a esto hacemos un fundido en negro los espectadores no van a veros a vosotros van a ver que al fondo al fondo del túnel hay alguien que sube cuando se escucha vosotros estáis como perdidos buscando ese rastro esa zona por donde han llevado a un cadáver a alguien que se estaba muriendo no lo sabéis muy bien esa idea os intranquiliza bastante que haya alguien que quizás muera porque no seáis capaces de seguir ese rastro y al fondo se oye toc 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 como manos en un unos escalones de de metal que suben ese sonido va subiendo retumbando lejano pero no demasiado y una linterna mientras los protagonistas buscan ese rastro una linterna enfoca una cara alguien que sube y cuando abre la tapa de la alcantarilla por la que se va a escapar de allí todos le veis la cara porque se ilumina el fondo ya no solo con vuestra linterna que no habíais satinado que iluminaba la cara de nadie ni el cuerpo de nadie pero esa alcantarilla que se abre si deja pasar un buen rayo un buen tronco de luz que ilumina a alguien que Hanna conoce Hanna había estado en la casa de Carrascosa el antiguo operario de alcantarillado porque atendía a su mujer cuando la llevaron para casa paliativos Hanna había intentado que les diesen algún tipo de subvención y la echaron un día de allí a cajas destempladas porque no no les llegaba ninguna subvención y esa mujer estaba desahuciada y Pepín tú lo conoces has estado alguna vez en su casa tomándote alguna cerveza o un vaso de leche y comiendo también me han invitado a comer cocinaba muy bien la mujer de Carrascosa cuando tenía el día bueno y le reconoces está un poco desfigurado pero lo reconocéis y se oye como la tapa de alcantarillado se cierra al salir él y por mucho tenéis muy claro que por mucho que corráis subáis él se habrá perdido entre las calles antes de que lleguéis a él y la cámara se va a abrir donde me digáis ¿a dónde queréis ir ahora? una cosa has dicho antes la partida a las 12 pero hasta a las 12 y media ¿no? sí bueno pero me refiero que queréis acabar mediamente y yo os dejaría un ratito aquí porque se pueden aún puede pero pero como habéis perdido ese rastro pues lo podemos cerrar aquí esta escena vale un peli para adelante propongo salir por donde se ha ido Carrascosa aunque no lo encontremos por lo menos a ver si localizamos algún rastro de su vida pero Carrascosa estaba aquí abajo y igual él sabe algo pero era que era Carrascosa es la Carrascosa el trabajador que trabajaba en esta zona el operario claro él sabe cómo está esto no lo sé hemos visto de dónde salía me queda muy claro una alcantarilla ¿no? habéis escuchado cómo subía subía pero no hemos visto sonaba en metal sus manos y sus pies al ir subiendo y de repente habéis visto cómo abría esa puerta esa tapa de alcantarilla para salir al exterior y la volvía a cerrar sí si queréis ir por ahí perfectamente ahí se va a abrir la cámara saliendo al exterior viendo cómo esa luz os pega en la cara y y otra zona del barrio viejo en un estado similar hay múltiples callejuelas algún que otro descampado también perdón de hecho que la mujer de Carrascosa había muerto ¿no? la mujer de Carrascosa estaba en cuidados paliativos pues tú ibas a visitarla hasta que no sabes muy bien por qué pues quizás puedas sospechar que murió ¿sabes qué? pues o dejaron de asignarte esa casa o no sabes muy bien por qué dejaste de ir vale ok yo estoy con Pepín creo que si hemos perdido el rastro abajo y eso nos da una posible pista yo sigo intranquilo con la sangre esta yo me gustaría saber si hay alguien herido aquí para poder atenderle o no porque hay mucha sangre o sea el que vamos al que le hayan hecho esto seguramente esté mal o a lo mejor ha sido un accidente no lo sé pero estaría bien ver porque yo no he visto que Carrascosa tuviera ninguna herida parecía muy buena forma para salir ahí lo hemos visto muy de lejos no sé yo veo mucha sangre yo creo que la persona que no sé María igual que es que te lleve el cuerpo o algo sí quizás mandar una unidad aquí y nosotros seguir viendo como quiera el concejal ¿hay dinero para eso señor concejal o tampoco? el concejal se está mirando las paredes sigue mirando como mirando todo a su alrededor mirando como si hubiera algo detrás y parece que no se está escuchando madre mía este hombre que le ha dado yo me acerco intento golpearle un poco la espalda al concejal que si seguimos aquí va investigando lo de la sangre esta o vamos a tratar de Carrascosa salgamos de aquí ya mandaremos a alguien aquí que venga a arreglar esto vamos a seguir así se me ha nacido muy bien yo creo que deberíamos nuestro siguiente paso debería ser la casa de Carrascosa era él no hay duda que era él así que vamos a intentar localizarle en casa no tenemos otra forma de encontrarlo vamos a su casa a ver qué encontramos pregunta ¿hay alguna forma de que yo mientras envíe la muestra de sangre analizar para que mientras seguimos investigando nos llamen y nos den noticias o esto ya es muy flipado por mi parte no no podéis sugerirlo si ellos están de acuerdo pues pasáis por el hospital o el centro de la dejas ahí y ya está claro de camino a casa de Carrascosa que la vayan analizando así ganamos tiempo y lo mismo nos dan una pista mientras perfecto vale vale sí porque el rastro lo hemos perdido así que de camino a su casa nos pasamos por el hospi y le dejas allí la muestra eso es vale pues ya tenemos nuestro destino pues vosotros tres conocéis a la dirección ¿de quién es? no no ¿cómo? ¿qué quiere preguntar Jana entonces? pregunta que ¿qué es lo que es hacer con la muestra de sangre? ¿sabes de quién puede ser? claro quiero saber ¿de qué puede ser? quiero saber si está en algún registro de banco de sangre y para mis adentros pienso y si es de humano porque pienso madre mía esta cantidad de sangre no es ni medio normal y aparte también quiero saber pues cuánto tiempo puede llevar ahí por el tiempo de coagulación ¿no? que nos hagan un poco una ficha que nos pueda aportar un poco de luz tu compañera te mira cuando se la das y le dices todo eso y dice vamos una bioquímica normal y para adelante ¿no? mírame todo lo que puedas que se puede mirar en una muestra de sangre no te quedes con la bioquímica normal míramelo todo todo hormonas y todo eso todo absolutamente todo o sea una serología de 8 páginas está coagulado esto bueno para una muestra de suero es suficiente te digo yo que soy analista ¿ves? si es que tenemos un equipo aquí un equipazo vaya hace así y dice vale ves que rellena allí prescriptor bueno da igual ponemos al doctor García vale pero lo de lo de la base de datos tú ves muchas pelis ¿eh Hanna? y pone allí identificar posible donante o por lo menos me dices el tipo de sangre el RH este o sí grupo sanguíneo no hay problema yo se puede sacar el grupo sanguíneo de ahí sí la bioquímica estará esta mañana por la mañana y todo lo demás en 10 días no pues la quiero para hoy bueno ya sabes que lo de 10 días no es verdad pero pero 3 sí como tú y yo sabemos que no es verdad la quiero para hoy pero 3 sabes que sí porque el analista y yo sabemos que puede ser uno como mucho tírame ahí persuasión a ver persuasión persuasión perdón que a veces se me va la llamada de Cazulo igual hay nadie persuasión un segundo sería psicología embaucar embaucar sí embaucar a ver espera perdonadme un momentín vale que intento localizarlo sociales o intimidad también parecía que estaba queriendo convencerla más embaucarla no pongo modificador ¿no? bueno sois colegas sí dale un 20 pongo menos o más 20 perdón menos 20 menos 20 vale ya me voy haciendo joder que ratazazo toma ya anda que no tengo precio yo te asiente te asiente te dices sí 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 un día un día un día y apunta allí un día admiración 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 y luego ves que pinta una carita sonriente al lado cuando cree que no la ves vale urgente muy urgente se supone que conozco a otro doctor que a lo mejor me puede ayudar a agilizar esto para ti pone muy urgente vale ok vale pues me quedo quedas muy tranquila incluso dices mira que paja que le he puesto una carita sonriente que bien vale ok estáis en la puerta del piso los tres conocéis donde vivía y allí estáis queréis empezar por bueno estáis en el portal llamé de fiscal si yo era compañero del de trabajo o sea que tenía buena relación así que toco la puerta vale vas directamente tocas la puerta si no contesta nadie ya me separo unos metros qué tipo de casa es es una casa baja dos plantas piso es un edificio estilo colmena en otro barrio dormitorio no tan pobre como como el en el que habéis estado como el barrio viejo está en mejor estado en general pero es una típica colmena de dormitorio él vivía en un piso bajillo realmente los altos eran más caros entonces cogió un segundo vale vuelvo a insistir en la llamada y si no y si no responde le 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 dedico una mirada al concejal y saco la caja de herramientas esperando su aprobación para tira a escuchar tira a escuchar todos los que estéis ahí que se hayan atrevido pues escuchar escuchar a ver escuchar escuchar tenemos uy vais bien vais bien uy sí hombre hay uno que sí ahí Juana 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 lo ha dado todo ahí hola Juana vale yo desde luego que no vale no el concejal de limpieza vamos escucha las franitas el concejal de limpieza os dice que no hay nadie nadie ni Perry y te estás empacientando porque ves que no hay nadie que nadie va a abrir la puerta abre la puerta Pepín abre la puerta Pepín ¿a qué esperas Pepín? Juana y Jana escucháis como pasos dentro de la casa muy leves no lo tenéis del todo claro pero solo ellos que las cosas Paco ¿qué haces hablando? si no hay ni Dios bueno Pepín abre ya esto si no pues no vamos a quedar aquí toda la noche joder estaba esperando una intervención heroica por tu parte tirando la puerta abajo de una patada vale pues nada saco abro mi caja de herramientas y empiezo a desmantar la cerradura pero Juana cállate hombre cállate déjalo operario bueno si hay alguien dentro no están respondiendo y tenemos que entrar yo también he oído pasos entras con cuidado no sea que golpeéis al hombre o algo cuando Paco grita María tú tienes más que esto que yo pero esto no es un poco ilegal bueno si lo manda el concejal es culpa de un pacto esto es un caso de emergencia tira la puerta Pepín cuando grita Paco eso tira la puerta Pepín se oye se oye al fondo un grito dejadme en paz tengo que cuidar a mi mujer dejadme en paz cabrones queremos ayudarte Carrascosa ábrenos que me dejéis que está esta paz con el concejal que se vaya a la mierda ese inútil hombre dejadme en paz coño Carrascosa salió la puerta yo hablo y digo Carrascosa soy yo soy Hanna venimos a ver cómo estáis Bufa alguien resopla dentro y dejáis de oír o abren la puerta o la abrimos nosotros pero ábranla ya venga Pepín reviéntala ya está se acabó aquí hay algo oscuro aquí dentro que sí que no dice la autoridad Pepín pues venga que yo soy yo soy un tío delicado estoy desmontando la cerradura quitando todos los tornillos y haciéndolo como Dios manda deprisa vale lo vas a hacer con calma ¿verdad? lo voy a hacer bien sin tirar la puerta abajo ya habéis recuperado vuestra penalización la habéis recuperado ¿vale? porque ya salisteis de la salcazarilla entonces la habéis recuperado al hacerlo con tranquilidad creo que con la justa no demasiada pero con la justa podrías conseguir un 20% en desmontarla los demás tenéis la paciencia de dejarle veis que se lo toma con calma yo no yo sí yo me he hecho un piti Paco te increpa todo el rato yo pongo cara de circunstancia me cruzo de brazos y empiezo así a apoyar a moverle los pies como intranquilo a ver si termina ya pero no va a nada vale me ofrezco un ciudadano María a mi ser un poco irregular ¿eh? tú no te preocupes tú si quieres mañana ponga una denuncia que te la atenderán debidamente Mecánica o bricolaje está bien considera las dos siempre que tiene creo mecánica sí joder 91 tío manda huevos manda huevos pues nada te digo miro a María y digo no soy capaz hazlo tú como tú sabes en ese momento en ese momento os empieza a oler a quemado María María dentro de la no pues cojo el arma y le reviento le pego un tiro a la cerradura a tomar por culo venga venga y con el arma muy bien si no hace falta le digo que se aporte está tú solo muy bien hay algún bar cerca hay un bar cerca ¿os habíais ido a fumar fuera o estabais allí en la puerta fumando mientras él allanaba la casa no en la puerta mientras allanábamos la morada aquí vale o sea huele a quemado dentro ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Paco, Juana, Pepín, Hanna, María lo de fumar a lo mejor no ha sido buena idea Juana tú tranquilo por ahora por ahora por ahora tranquilo no pasa nada pero estamos una pregunta estamos dentro del portal o sea estáis en la puerta donde Pepín está ahí abriendo el piso vale, vale intento avisar a algún vecino de que huele a quemado y que dice a los bomberos vale pero eso luego luego ahora vemos qué pasa tírame armas de fuego anda armas de fuego María, María armas de fuego o sea yo los aparte ¡pum! por acaso que incustes te ha salvado que no fue una pifia Juana tú ves que al lado de tu oreja aparte del olor a humo hueles diferente como si como si una bala hubiera pasado a tu lado o sea dices ¿qué es eso? ¿por qué has silbado al lado de mi oído después de oír una detonación a lo bestia que casi me deja sordo? ¿será la detonación? ¿será la bala? bueno pues si no lo consigo la primera quizá la segunda ¿no? aquí hasta que se reviente tirar armas de fuego tira otra vez ¿pero qué estáis haciendo? pues quieren matarte a ti ¿qué es eso? pero vaya tú haces tú eres para joder el decía que había para la oposición de policía ¿eh? no sé otro otro Juana otra vez tú o sea vuelve a silbar otra bala a tu lado tírame estabilidad o sea tírame un dado de un dado de cuatro o sea acabas de ver como dos balas pasan a tu lado a la cuatro a la mierda y que va el tercero yo creo si no consigo la tercera ya abandono ya estoy tranquila ¿eh? márcate una locura subyacente uno solo ¿vale? y ponte lo propio y dime piensa qué es lo que yo creo que las armas de fuego quizás empiezas a tener determinada lo que tú quieras pero parece que entra en contexto por ejemplo armas de fuego tú me dirás yo creo que se está yendo esto de la pinza o sea estar aquí en plan ilegal total bueno yo voy a disparar otra vez me lo haría 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 deja de disparar que se está quemando la casa que tengo que entrar cállate ya solo dos morcillas vale Juana Juana está acojonada o sea el tercer disparo te hace sentirte muy muy asustada y muy insegura por mucho que la puerta haya reventado no a ti te da igual solo estás como todos estáis un poco ensordecidos pero sobre todo Juana que ha visto pasar las balas a su lado ¿de acuerdo? Juana tú me dirás lo que quieres hacer piénsatelo on roll cómo quieres rolear esto de esa intranquilidad de dos balas que han pasado a tu lado y que empiezas a tener ciertas fobias o cierto miedo hacia algo yo de esto me aparto bastante de María y todos vale oye pero a mí no está la puerta escucháis como como la vecina cotilla que estaba ha salido corriendo de la puerta o sea veis pasos pero en vez de hacia la puerta en sentido contrario y alguna puerta de los pisos superiores e inferiores se abre se oyen puertas abriéndose pero como con mucha delicadeza se vuelven a cerrar entra corriendo María sigue oliendo a humo sí, sí, sí ahora huele más al abrir la puerta y veis del fondo ahora sí ahora digo que llaman los bomberos a la vecina vale vale sí, sí perfecto lo dices a gritos ¿no? y sí avisa a los bomberos vale igual también avisa a los bomberos María vas a ir tú delante supongo sí, sí supone bien te vas a encontrar una habitación donde sale mucho humo vale pero veo fuego sí, sí mucho humo en esa habitación o sea la puerta está llena de humo y te impide ver el interior hasta que no entres venga entra vale tírame percibir uff ya estamos a ver un poquito de suerte señores un poquito de suerte la casa nada se te llenan los ojos de humo vaya tirada empezamos bien pero no nada los demás ¿qué hacéis? yo cojo con un pañuelo intento cogerme un pañuelo para atraparme del humo vale yo busco yo busco a ver si hay algún extintor porque entiendo que no es un fuego eléctrico ni nada de esto por la casa a ver si hay algo no lo sabes sale un humo como entre blanco y y un poco grisáceo vale pues sí busco un extintor a ver si hay 1990 vas a estar un rato buscando pero no vale pero carrascosa sal de ahí sal de ahí ¿qué haces? pero por supuesto no entro ni menos con María ahí con una pistola adentro te entiendo perfectamente con la con la descargada ¿qué vais a hacer? el humo sale hacia el pasillo pues lleno un cubo de agua y lo he hecho para ver si consigo bajar el humo y ver algo con más claridad Pepín abre las ventanas Pepín abre las ventanas pero no hombre no que si hay un incendio esto va a explotar de primero de primeros auxilios Pepín ¿vas a abrir las ventanas o no? no no porque sé que si hay fuego si si creamos corriente y entra se oxigena exacto os parece que es mucho humo pero no sentís un calor tremendo para nada ¿vale? o sea ¿escuchamos? ¿escucho algún crepitar? ¿de fuego? ¿o solamente es el humo? es un mucho humo pues entonces sí que intento entrar y si no escucho nada de fuego sí que abro la ventana para liberar un poco el humo pienso que no está provocado por fuego y mira destreza y Hanna también destreza vale des ¿verdad? eso es ¿sin modificador? sí vale qué raro fracaso bueno tu cubo entra o sea tu cubo con agua más bien el agua perdón el cubo no el cubo te lo quedas el contenido de tu cubo entra y bueno quizás parte del humo ha hecho así algo raro y se ha disipado un pelín nada más y Pepín tú vas tocando las paredes pero pero se te están llenando los ojos de de humo no te quema sino que eso mucho humo mucho humo si voy con los ojos tapados y ya tientas intentando localizar las ventanas eso tardas un poquito ¿de acuerdo? pero localizas la ventana la abres y cuando el aire te da un poco en los ojos y consigues ver consigues ver algo ves que hay una papelera ardiendo pero puta madre o sea las llamas llegan a tu altura un poco más arriba el agua el agua trae el agua hay una papelera ardiendo voy ya por otro cubo y se lo acerco ya me meto yo ¿no? sí ya que estás o bueno si quieres es verdad que no ves mucho si quieres voy a intentar localizar la papelera y echar yo el agua ahí es verdad que no me he dado cuenta que no con el aire más o menos ves de donde viene el foco y ahora es mucho más sencillo y lo vas a apagar ¿de acuerdo? cuando os acercáis a esa papelera veis que hay bastantes papeles quemados casi todos los papeles que Mo ha conseguido pues tapar lo que había allí lo único que queda ligeramente quemado en esa papelera porque salió fuera y se cayó al lado es un mapa un mapa bastante grande que quizás haya quedado medio fuera y cuando se quemó el resto como que se sofocó de alguna manera y está ahí al lado eso es lo único que encontráis pues lo cogemos y salimos fuera vale el humo se disipa realmente ¿hay algo más en la casa? pues tú me dirás ¿qué vas a hacer? pues investigar la casa a ver si a ver espera si ya se ha ido todo el humo el humo se está yendo para ti es desagradable o sea yo entendería que si pues cojo el mapa y salgo fuera y en el rellano me pongo a mirarlo y analizarlo pero alguien ha tenido que encender este fuego digo ¿dónde está? ¿y el Carrascosa? ¿dónde está el Carrascosa? claro Carrascosa o alguien ha tenido que encender este fuego ¿y su mujer? ¿hay más puertas? o algo yo me vamos yo me estigo en la casa vale vas a encontrar una cocina asquerosa pero asquerosa llena de de todo menos menos nada comestible hay como restos en un plato vamos como si alguien hubiese abandonado la casa y hubiese dejado todo como estaba cuando aquel día comieron o hicieron algo allí te vas a encontrar un baño eso sí queda bastante más asco el olor sobre todo ¿vas a entrar del todo en el baño? venga sí 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 en el baño vale tírame un dado de dos ya sabía yo que aquí había premio yo aviso luego no me digáis que no aviso sorpresa vale pues apúntate uno intranquilidad ves un ¿alguno más quiere entrar en el baño? o dejáis al poli que es el amor con María ahí no no con que entre uno es suficiente vale pues vais a encontrar allí sobre todo María solo tú vas a ver esto los demás están con mucho asco mirando para adentro entre el olor y Juana te mira muy mal desde hace rato en la bañera hay como restos de agua marronaz casi con olor a podredumbre y sobre todo lo que ves esa agua está casi seca tapizando el suelo como una especie de barrillo pero lo que ves pegado a los laterales de la bañera son como jirones de pelo como así como rizado largos bastante largos y no veo sangre ni nada ¿no? no restos orgánicos pueden ser porque están como pudriéndose pero no son no es sangre aparentemente son vale vale pues algo de ahí me hago un gesto de que que ascazo ahí y salgo de el cuarto baño y empiezo a buscar los demás veis que sale así no sabéis nada más yo le pregunto ¿pero qué has visto para salir así? además de está todo hecho una porquería hay restos de pelos y de pelo en la bañera sí míralo si tiene peligro no hay nada no no he visto nada peligroso pero vamos está hecho todo vamos yo creo que mendigos en la calle viven mejor que lo que vivían aquí puedo entrar a coger un mechón de pelo sí claro vale me pongo una gasa en la nariz me pongo otros guantes y entro cojo el mechón lo meto en una bolsita y puede ser que este mechón me suene que lo he visto en algún lado al principio de la partida tígame idea vale a ver si el personaje se acuerda o no a ver si es del pelo de la mujer de caras cosa no a ver idea idea perdonadme venga una picia sí con lo suerte que estamos teniendo últimamente idea no qué cosa más rara recuerdas que el pelo de ella era parecido era de ese color similar aunque ahora está más oscuro más más marrón ella era tirando más a rubia y y era rizo tenía un pelo rizo ves que tiene el tamaño del pelo que tú recuerdas o sea es mucho largo como y tienes muy claro al verlo y al fijarte que está de raíz o sea tiene las raíces cuando se me echó ha caído de raíz vale es que estaba pensando perdón dime 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 no 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 cuéntame me ha venido a la cabeza la foto de la madre de la niña que has dicho que tenía el pelo largo rizado y oscuro y a lo mejor no tiene ninguna relación pero a mí en ese momento este es rubio vale entonces rubio oscurizado está oscurecido por los residuos que hay vale pero más bien se ve clarito vale bueno me lo llevo en una bolsita por si en algún momento también podemos dar con dárselo a la policía o algo para que podamos saber de quién es por curiosidad a ver si coincide con el de la mujer o no de acuerdo Pepín en ese mapa que estudias te encuentras un mapa como el tuyo del alcantarillado exactamente igual el mapa de la zona que os dan cuando cuando ingresáis en ese en ese servicio de esa zona lo único que tiene diferente al tuyo son anotaciones a mano pasadizos túneles tírame 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 percibir con un más 20 o sea resta el 20 estás acostumbrado a verse mapa te fijas te fijas que todas las anotaciones parten de un punto cercano al al que habíais visto el el boquete donde se supone que los drogadictos dormían o hacían de saber qué se reunían vamos a decirlo de alguna manera desde allí cerquita de esa zona parten como como dibujos de pasadizos y todos esos dibujos todos esos esas líneas paralelas que parecen caminos llegan a un punto donde más tarde o más temprano después de bifurcarse girar llegan a un punto en el que hay una X excepto dos uno de ellos está roto uno de ellos ha sido presa del fuego o sea está perdido ese camino no sabes a dónde llega y el otro lleva como una especie de zona más amplia como que el camino sigue se va moviendo y de repente se amplifica vale vale cojo a Paco 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 mira esto mira esto aquí hay anotaciones en las alcantarillas debe no sé igual escondían algo ahí o apetito saber deberíamos volver a bajar ahí de abajo que mierda es esta que me estás enseñando pepín joder un mapa de las alcantarillas hostia tenemos que volver a bajar ahí mira aquí en el punto este que está indicado deberíamos encontrar algo pues si tú lo dices yo estoy perdido totalmente ya aquí y el tío que vivía aquí el Carrascosa este que despedía hace ¿dónde está? Carrascosa seguramente ocultará algo ahí seguramente si solo hay una puerta y no estaría salido no te salió por alguna ventana tú no le despediste dejó el trabajo porque no le ayudasteis que acudiera a su mujer Camplinas Camplinas en la casa no había nada más ¿no José? que hemos investigado toda la casa y ya no ya está ¿no? ahora te cuento algo porque porque me parece extraño las ventanas estaban cerradas y no ha salido por la puerta oímos la Bodel dentro si tiras seguir rastros María vale quizás encuentres algo bueno no encuentro nada si lo que os preocupa es eso ¿alguien quiere investigar también dónde puede estar Carrascosa? el concejal hombre el concejal lo investiga si lo intentamos ¿qué tiramos? ¿el rastro? sí todos seguir rastro quien quiera investigar esa parte sí bueno tengo un 10 menos un 10 puede estar uy casi igual a alguno otro fracaso igual a alguno era igual paso bueno venga intenta que esté tranquila yo sigo el rastro del dinero pero ¿qué está pasando hoy con las tiradas? es Cazulu Cazulu es así sí sí ya veo ya veo hay que ver con tolerancia a la frustración aquí sí sí con tolerancia a la muerte a la locura y a la frustración sobre todo on roll y off roll sí totalmente ¿tiene esta suerte aquí o algo? en este no lo que tiene es que Cazulu de 100 lo que tiene es que si tu resultado solo son 10% diferente de tu objetivo de tu valor de habilidad podrías rerollearlo con consecuencias yo tengo 10 y sacado 11 perfecto tú podrías hacer eso lo rerolleas con consecuencias no dices si te la tengo que decir antes pero siguiendo la llamada séptima voy a seguir el contártelo antes para que sepas que te arriesgas te arriesgas a caerte desde una altura importante y tengo que tirar el 10 10 o menos otra vez ¿no? entiendo bueno venga bonificado con un más 20 claro es que solo tengo 10 venga venga se cae por la ventana venga me voy a reír venga está obsesionado con el ruido de las ratas sigue buscando alrededor y busca carcosa que tiene que estar detrás de la pared seguro pobre Paco con un más 20 me has dicho ¿no? sí con 20 solo joder no del día que he puesto menos 20 está igual pero era 67 bueno si se me equivoco escucháis escucháis como Paco o sea se mete por la casa va a la cocina sale por la zona donde donde está el tendal de la ropa y escucháis como se oye se ha descolgado porque es por donde claramente se ha ido carcosa carcosa es el único sitio por donde ha tenido para escapar Paco lo acentó a la primera lo tenía clarísimo fue por ahí y entonces dijo vamos se descolgó por este tendal yo también puedo yo estoy súper vamos estoy obsesionado yo también puedo lo último que decís es María has caído bien porque te has balanceado en el tendal has caído bien en el primer piso pero del primer piso a la calle que son tres metros pues vas ahí caída libre estupendo vaya lechazo vamos a tirar un dadito de seis yo creo que está bien un dado de seis para alguien que se caiga de tres se caiga blandito cuatro en el blandito uno en la barriga bueno tenemos una enfermera ¿no? Hanna que se ha caído el del concejal así puedes hacer algo hace que se ha hecho daño madre mía ¿dónde estás? tenías toda tu vida ¿no? has bajado a ocho ¿verdad? a ver si un momentito ¿habías tenido alguna pérdida de vida? no, no tenía no vale me he hecho cuatro tengo doce pues descríbeles que ven cuando ven por la ventana le veis que está que se ha caído está enganchado con las cuerdas de tender de los pisos de abajo y se ha caído encima de un toldo que gracias a eso se ha salvado de matar pero vamos está el hombre descamisado y en el suelo gritando a María María ¡ayúdame! ¡por aquí! yo bajo y bueno llamo a Hanna también bueno ya lo he dicho María estaba María estaba ahora mismo buscando por la casa intentando encontrar cosas bueno yo sí le he oído claro ¿me he oído? sí sí le vas a oír pero ¿vas a bajar o vas a acabar de rebuscar en la casa? porque ahí en ese en ese despacho donde en esa habitación donde aparte de haber dos colchones uno de ellos asqueroso lleno de manchas como de sangre de vómito no sabes bien de qué pero huele fatal también hay como un corcho donde hay clavados papeles ¿vas a bajar a ayudar al concejal o vas a revisar? no voy a gritar Hanna ayuda al concejal que se ha caído yo voy y yo voy a ir a investigar los papeles lo sabe todo el mundo vamos vamos conociéndote lo tenía muy claro al apaco pues ya van a ayudarte no te preocupes que yo soy el policía que entre tres no te levantes además el operario está formido de saber levantar cargas yo tengo un poquito de peor auxilio yo me enciendo un cigarrito y digo me voy a dar tanta prisa en ayudarle como él en tomar medidas con los ciudadanos y hasta que no me fumo el cigarrito no bajo porque y digo digo muy mal no estará cuando se le oye desde aquí quejarse todos ensañándose con el pobre concejal les pago las nóminas a todos o no o no o porque tú eres el de el concejal de de que eras de la posición de limpieza ¿no? de limpieza te cuento lo que encuentras allí María están todos bajando a toda velocidad por las escaleras porque ya ni esperan al ascensor Hanna no Hanna está echándose el pito allí claro no dentro de casa para no dejar los humos está ahí viendo como en el portal así prácticamente o desde el portal bien tú lo ves desde allí y lo que te vas a encontrar María son unos informes médicos de Lucía una tal Lucía están fechados de hace un año y le dan una esperanza de vida de pocos meses si no puede continuar el tratamiento explícitamente mencionan ese tema menciona que es un tratamiento experimental y y que debería seguirlo porque si no moriría a los pocos meses también hay muchas cartas pegadas con un mismo con un mismo una misma chincheta que hablan de quejas quejas directas y quejas del presidente de la comunidad quejas de vecinos que no se cortan algunas anónimas y otras que no se cortan tu vecino del cuarto que ya está hasta los huevos de irte a gritar la vecina de al lado que no tiene por qué soportar tus bolsas de basura y y el el presidente de la comunidad o administrador no sabes muy bien es un poquito más fino y habla de acumulaciones de basura intolerables y y y que revises los olores que pueden salir de tu piso que quizás quizás tengan que tomar acciones legales y si continúan eso es lo que te encuentras vale pues yo cojo los papeles para luego enseñárselo y me voy con con el concejal el concejal ahí está hecho un 8 cuando llegáis María y Hanna lo habéis puesto de pie o lo habéis conseguido poner de pie tiradme fuerza Juana y Pepín no sé sí porque está yo voy a ver qué es lo que está hecho que tengo penas auxilios está aliado con las cuerdas de tender con la ropa ¿quién te ha hecho una brecha? un fracaso ¿quién tira fuerza? y ahora cogea un poco ha hecho daño Juana y Pepín habéis intentado yo estoy 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 ayudarle primeros auxilios 21 vale perfecto 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 yo creo que es ver es ver lo que le pasa y se ha hecho levantarlo en el suelo le ayudáis a aconsejarse intenta levantar con dignidad con la que ya no tiene claro y debéis que cogea un poco súmate un punto de vida porque los dos han tenido éxito y la enfermera sabía lo que hacía después de que Pepín consiguiese que dejase de sangrar y aconsejarse acá de su bolsillo un puro que se le ha roto y empieza a fumárselo muy apropiado me encanta yo saco el pecher y le digo ¿qué es fuego? no, no gracias señorita ya tengo yo ¿qué vais a hacer? bueno yo le enseño los informes a Jano mira me encontró estos informes en un coche y bueno y unas cartas quejándose del comportamiento de carrascosa no sé tú Pepín tú lo conocías era problemático porque bueno aquí tengo un montón de cartas quejándose de este parecía que era un poco cerro el tío no, no era buen tío estuvo unos cuantos unos cuantos meses ahí en el servicio lo que pasa es que lo tuvo que dejar porque la mujer empeoró y no le daban ayudas y estaba un poco quemado con el con el sistema ha podido hacer cualquier locura la verdad viendo cómo estaba su mujer y no no pudiendo ayudarla yo he encontrado este mapa con con algunas indicaciones dentro de las alcantarillas que creo que deberíamos investigarlas cuanto antes es posible que haya se esté refugiando allí o tenga ahí algo escondido lo tiene tiene ciertos sitios marcados uno especialmente llamativo donde yo creo que deberíamos seguir cuanto antes Sí, venga, adelante a mí me parece bien bueno, no sé qué opinarás al guiaros él por esa por ese mapa que no parece fácil de leer pero lo que él los cuenta os parece coherente veis todas esas todas esas túneles escritos a mano o pasadizos no tenéis muy claro qué son y dos de ellos pues uno acaba en donde está quemado aparte de todos los demás que acaban en una X como un tachón a veces a veces algún tachón que incluso le hace un agujero al mapa como como con ira se ha tenido que tachar eso y eso hay dos que no llevan a una X uno lleva a un quemado a una zona quemada del mapa y otro lleva a algo más grande a lo que se abre como una especie de pues de zona como solarcito o algo así un huequillo pues de primera intentamos ir a esa muy bien ok te vas a ver pues ahí es que asuntos internos eso me tenía que ir al hospital Pepín tenía que organizar una partida de gente ¿que yo organice qué? para anunciar todo eso una partida de mus voy a organizar yo concejal ¿usted se ve en condiciones de seguir o ya vamos por supuesto por supuesto por supuesto vamos ya acabemos con esta cosa cuanto antes ya nada si lo dice al concejal adelante vamos Pepín esto la vez que te estás ganando el puesto Pepín vamos Paco venga 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 ya sabes Pepín vamos yo le digo al concejal ah perdón diga diga sí sí no no que como llevo calma antes de la mochila si en algún momento ves que te duele algo del golpe ¿me lo dices? pues sí no te dice sí sí él te dice se acerca te dice que si tienes alguno pues que que me vendría mal vale pues le doy le doy un enanti un forte extra plus te pide dos le digo que que de momento empiece con uno otra vez y se lo traga y se lo traga vale droves droves así pues ¿veis en Roll20? sí sí vemos Roll20 sí ¿qué veis? hola que feo sí efectivamente vemos sí es feo como un esqueleto con tal y no se que hay muchos huesos y eso es lo que como una especie de 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 tóten formado por es un poco difuminado no pero bien se ve nítido claro se ve nítido vale perfecto es que tenía que llevarlo a la cama de jugador y ya ya está que vale vais a llegar a esa zona es medianamente fácil quizás os lleve más o menos tiempo según Pepín se nos oriente o no tirame seguir rastros. Pero vais a llegar a esa zona donde se abre el pasadizo a un espacio más amplio, casi circular. No sabéis por qué, pero os parece desagradable, lúgubre. Parece que esa escultura os mira de alguna manera. ¿Pero dónde la vemos esa? Está en el medio, en medio y medio de ese pasadizo que seguisteis desde las alcantarillas. Una vez que se amplió el huevo, ¿no? Sí, eso es. Seguís ese pasadizo que parte de poco más allá de donde estabais. Ahora con un mapa es mucho más sencillo. Y al acabar ese pasadizo os encontráis una zona más amplia. ¿Qué es donde se encuentra el bicho ese? Vale, que es esto. Sí, os lo voy a mostrar. ¿Lo veis en Rol 20? Sí. Sí. Hay algunas zonas que aún no se han descarbado en ellas del todo, pero casi todas notáis que hay como esos arcos que se ven ahí. Unos arcos hechos hace mucho tiempo quizás. Tienen más restos de tierra de lo que tiene la alcantarilla, de tiempo que ha pasado sobre ellos. Parece piedra u otro material que no conocéis realmente, porque no os parece piedra del todo. Lo que más os inquieta, y no perdéis la mirada, es a ese conjunto de cosas que hay apiladas. Es una escultura que mide más que vosotros. Mide tres, cuatro metros de altura. Sobre todo debajo lo que veis es basura. Ahora mismo hay como basura tapizándolo todo. Y entre la basura hay cuernos de bestias. De ciervo quizás, de samentas varias, de todo tipo. Y en esa basura hay tela, hay plástico. Está todo mezclado. Todo mezclado como envolviendo los huesos. Todos esos huesos amarillean. Todos esos huesos son de un marrón oscuro, como terroso. Algunos parecen más finos, como si se estuviesen a punto de romper. Pero cuando enfocáis con la linterna a todo eso, a toda esa masa de huesos y de espojo, hay unos que son más blancos, muy blancos, y reflejan vuestra linterna. Un dado de ocho. ¿Un dado de ocho? ¿Lo tenemos todos o...? Todos. No, el tiro no lo es de seis, perdón, perdón. Dos. Tres. Pues sacaros eso, poniéndolo en instabilidad. Si pasáis de inestable a tenso, tranquilo a tenso, poneros otro de locura subyacente, ¿vale? Me quedan intranquilos con cinco. O sea, en el siguiente ya paso a tenso. ¿Alguien está en tenso? El que se pone muy tenso es el concejal. Muy tenso, muy tenso. Para el concejal es demasiado lo que está viendo. Sobre todo porque cuando dejáis de mirar, lo que más os inquieta no es esa escultura. Porque esa escultura, sí, refleja que quizás haya muerto gente recientemente para, como ofrenda, como parte de completar esa escultura por algún motivo que se oscapa a vuestro estado de cordura actual. No lo entenderíais jamás que alguien pueda hacer eso. Es desagradable, pero lo que más os desagrada es cuando apartáis la vista, porque no queréis seguir mirando eso ni lo que ello conlleva, veis a ratas en las paredes, por todas las paredes, como bordeando todo, vigilando, mirando hacia el centro. Como si adorasen ese pequeño altar. Lógicamente, os miran. ¿Quién está más adelantado de los cinco? Si no, tiro un dadito. Yo supongo, porque iba adelante dirigiendo el grupo. Ni me jana. Sí, perdonad, es que no quiero, para no hacer trampas, digamos. He sacado un dos en el dado de seis que hemos tirado. Entonces, en tranquilo estaba en cinco sobre seis. ¿Qué hago? Sumo un punto a tranquilo y otro a intranquilo para hacer los dos puntos. Eso es. Y te marcas lo que más es yacente, uno. Al haber pasado una de las pilas, te marcas un cuadrito de locura yacente. Y lo he dicho, todos los que os marquéis el primer cuadrito, empezad a pensar qué es lo que os da miedo, que os están paranoiando de todo lo que hay ahí, algún objeto, algo que tengáis fobia. Yo he marcado dos. Una manía. Pues eso que pasaba antes, ahora te obsesiona más. Las ratas te obsesionan más. Os lo dije. Lo veis, os lo dije a estar ahí. Y empiezo a mirar a las ratas. Mirando a las ratas, no solo hay ratas. También hay una persona, alguien, cubierto de sangre y cubierto de mordeduras. Algunas ratas, en vez de estar en la pared, observando ese centro, ese altar y a vosotros, están sobre él. Y entre tanto y tanto le pegan un mordisco. No sabéis muy bien cómo soporta el dolor. Está como teniendo movimientos. Tira psicoanálisis, Hanna. O psicología. Pues mejor psicología. A ver. Vale. Tienes muy claro que está en algún estado de catatonía. Es decir, te ha tocado alguna vez atender a alguien así y sabes que no suelen responder a nada. Solamente Hanna sabe esto. Los demás sí. Parece que está un poco pirado. Pero tiene como movimientos repetitivos, mirando como al infinito. Y veis cómo esas ratas le mordisquean y mordisquean una oreja. Y se han llevado ya parte de la oreja. Y sigue mordisqueándolo por todo el cuerpo y se inmuta. ¿Las intentó espantar? ¿Cómo? Pues te empiezo a darles patadas. Yo qué sé. O cojo un... ¿Hay algo que se pueda coger? ¿Una barra? ¿Algo alargado que no sea un fémur? No hay nada que tú veas... Bueno, tiene suerte. Pero en principio todo lo que se ve alargado está en el altar. Vale. Vamos a decirlo. Yo quiero investigar el altar. ¿Te vas a acercar a él? Sí. Yo mientras tanto le di... Con la pistola en la mano, ¿eh? Aquí lo primero que se mueva... El concejal... El concejal... El concejal os cuida y os pregunta... ¿No es Carrascosa ese hombre? Carrascosa. Paco, Carrascosa. Joder. Yo creo que es él. Voy hacia él también. Hacia Carrascosa. María, ¿tú cuando te acercas a esa escultura, a ese altar, las ratas que están más cerca de ti se echan hacia adelante cubriendo la mitad del camino que las separa de ti? ¿Sigues andando? O sea, que me impiden llegar hasta ella, ¿no? No, no, no. No, ellas están contra la pared, todas, rodeando la sala. Y cuando tú te acercas, las más cercanas a ti cubren la mitad de la distancia entre ti y ellas. Se están acercando a ti, pero se paran, esperando a ver qué haces. Bueno. Escuchas sus pasitos, las miras y se quedan como jugando al escondite inglés contigo. Yo doy un pasito adelante y veo qué hacen ellas. Se vuelven a mover un poquito más, ahora más cerca de ti. Y de esta distancia puedo ver algo en la estatua así que me llevan la atención o algo. ¿Qué quieres ver? Cuéntame, ¿qué buscas? No sé cuántas personas son necesarias para hacer esto. Son huesos humanos, no lo son. O sea, un poco más de... ¿Hay algún tipo de símbolo extraño? Mírame percibir. ¿Qué extraño? ¿Para acto? ¿Para caso? ¿Cómo es el que se llama? ¿Para tan icto? Ostras, percibir. Bueno, a ti lo único que te parece es un poco lo que os describí. Es decir, puede haber múltiples cadáveres ahí, porque hay bastantes calaveras, pero hay una en concreto que es blanca, blanca como la leche, que refleja tu linterna. Es la que más te llama la atención. Y hay más huesos. No sabrías decir de cuántas personas, pero no demasiados. La mayoría de ellos son marrones, oscuro, y algunos de ellos tan finos que la linterna pasa a través de ellos. Eso es los polos. Vale, me quedo quieto. Voy a dejar que siga investigando ellos y luego cuando ellos terminen ya sigo yo. ¿Te quedas ahí donde estás? Sí. De hecho, hay un pasito para atrás. A ver si las ratas se alejan un poco. Uy. Puso un cero de más. Hola. Un de mil. Hola. A tope. A topeísimo. Es que son miriadas de ratas. Un de mil ratas. Hay 18 ratas, María, aproximadamente. Rata arriba, rata abajo. Que se van a quedar haciendo un semicírculo hacia ti. Medio rodeándote. Vale. Cubriéndote. O sea, pero no te atacan. No, no. Hacia atrás. O sea, se quedan como... ¿Dónde te has quedado tú? Haciendo como un semicírculo a tu alrededor. O sea, pero me tapa la retirada o me tapa la... La retirada. Te observa. Estas ratas son raras. Va, yo me quedo quieto ya. Y son ratas normales, ¿no? Aparentemente sí. Pero no eres experto en ratas. Nada. Te pico. Te acercas a carrascosa. O al que tú crees que es carrascosa. Pero no lo es. Ves que... Bueno. Por... Por... Cómo está... Demasiado delgado. Juto. Podrías decir que le... Que te da algún tipo de problema. Salud. Parte de... De la sangre. Que le cubre. Las ratas que estaban encima de él. Se bajan a sus... Piernas. Él está sentado como... Como... Así como con las piernas en plan flor de loto. ¿Sabes? Así como... Recogidas. Y haciendo así con la cabeza. Y ellas se bajan como a ese regazo. A ese regazo que forman las piernas. Y se te quedan mirando. ¿Y yo a él? Él balbucea. Sonidos inteligibles. Ah. Ah. Sí. Acoge. Sí. Sí. Y los ojos los abre y los cierra. Como si tuviese sueño. O algo similar. No sabes muy bien qué le pasa. Oiga, señor. Señor. Te vamos a ayudar. ¿Cómo? Tiene que usted que se ayude aquí. ¿Me entiendes? Se mueve más rápido. Como más nervioso. Te vamos a ayudar. Quédate tranquilo. Tranquilo, señor. Me vas a cambiar de aquí. ¿Puedo preparar una pequeña inyección con algo para tranquilizarle y que nos pueda hablar y contar? ¿Tú puedes prepararlo? Sí. Otra cosa es cómo se la inyecto sin morir. Veremos lo que pasa. No, tú prepáralo. ¿Preparado está? Vale, pues preparo algo para tranquilizarle y que podamos hablar con él de una forma más tranquila. Antipsicótico, quizás, o algo similar. Sí, algo así. Venga. Vale. Lo que veis es eso. Veis... Tenéis ahí a Matías. Aunque no sepáis su nombre, se parece a ese que está ahí. Ahora que lo enfocas con la linterna, te parece... Es un drogadicto. Que no está en sus cabales. Tiene muchas mordeduras. Se parecen... Algunas son más grandes incluso porque le faltan trozos de su oreja, de su nariz. Pero otras se te parecen a las que has visto en la niña. ¿Quiénes estáis cerca de él? ¿Hana y Pepín? Sí. No, de cuatro. Y Juana. Y Juana. Tiramos un drogadicto, ¿no? Vale. Sí. Venga. Para vuestra tranquilidad y eso. Toma, cuatro. Toma, cuatro. La leche. Venga, pues dos, dos y cuatro. Yo paso en tranquilo. Bueno, he completado tranquilo. He llegado al 6 de 6. No sé si paso ya o todavía no. Si tienes suficiente, sí. No sé. Tenía cuatro y he sacado dos. Me quedo en 6 de 6. Eso es. Te quedas ahí y está. No avanzas. No. Cuando avanzas es cuando te marcas, ¿vale? Ok. Yo creo que me voy a pegar un par de tiros a las calaveras estas, ¿eh? No digo más. No lo estoy pensando. Come on, let's go. No, por ahora me lo estoy pensando simplemente. A ver cómo... Como no pase nada dentro de aquí un poco, empiezo a liarme a tiros con la escultura esta que me ha dado muy mal rollo. Vale. Jana, ¿quieres pincharle eso? Sí. Vale. Tírame de destreza. Voy. Verás que acabo inyectada yo. A ver. No saques una pifia, no. No saques una pifia. Ay, perdonadme, perdonadme, que lo estoy buscando. Des. Eso es. Sub. Ala, 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 ala. Ay. Ay, va. Espera, que se me ha... Se me ha ido la pantalla. ¿Quieres que tire por ti? Ya. Ya está. Ah, aquí estás. Vale. Le clavas en donde puedes, donde atinas. ¿Dónde le das a la clavas, Jana? Aquí. El pecho. Perfecto. Se la clavas ahí en el pecho. Ni se inmuta. O sea, creo que le parece mucho más agradable que los mordiscos de las ratas. Él ni se inmuta y sigue un poquito más despacio porque le has tocado y parece que le ha tranquilizado de alguna manera. Pero una rata salta a tu mano. Consigues apartarla en el último momento, cae al suelo e intenta subirse por tu pierna. ¿Qué vas a hacer? ¿Está en tu pie? Pues cojo la pierna y hago así una patada voladora para lanzar la rata. Vale. Tírame a destreza de nuevo. No vale lo que posible. A ver. Destreza. Fracaso. Bien. Ya estaba durando mucho la suerte. Vale. La rata trastabilla cuando haces ese quiebro intentando echarla fuera de ti. Bueno, esto serían, a ver, en este caso lo he jugado como la llamada, pero aquí lo que haríamos, hay una tabla y por cada punto extra que tiene uno sobre el otro, pues tiras un porcentaje u otro. ¿Vale? Vamos por ver cómo es la regla para que la conozcáis de Cazulo de 100. ¿Vale? Os la cuento y seguimos. Seguimos que nos quedan unos minutitos. Tenemos que darle cierre, pero os la cuento, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Yo creo que me voy a liar a tiros con la calavera reluciente. Ya verás. A tiros no, a tiros no. Ya verás. Ya me he puesto tenso. Pues cuerpo a tierra a todos. Vale. ¿Tu destreza cuánto es? Mi destreza es 10. Y luego pone por 5, 50. Sí, sí, no te preocupes. Sí, eso. Vale. La destreza de la rata es un 12, ¿vale? Entonces tendrías dos puntos de diferencia a favor de ella, con lo cual a ti te daría un 40% de probabilidades de zafarte de ella, ¿vale? Vale. Con lo cual no te zafarías de ella, ¿vale? Vale. Entonces se te sube por la pierna, sigue subiéndose por tu pierna, intentando alcanzar alguna zona que no tengas cubierta. ¿Qué vas a hacer? Intento cogerla con la mano y arrancármela. Venga, fuerza. Venga, otro fracasito. Aquí sería otra vez con enfrentada, ¿vale? La fuerza que tú tienes, lógicamente, es muy superior y o me sacas una pifia o eres capaz de hacerlo. ¿Pifia? Por supuesto. No podía ser de otra forma. Está sembradísima, ¿eh? Sí. Oye, tú le he pegado tiros a la calavera, pero esto es súper emocionante. Vale. Pues le echas la mano, le echas la mano a la boca. O sea, le echas la mano mientras ella abría la boca y tú metes tu dedo dentro. Casi no diga que elija, ¿no? Elige dedo, eso es. Barra libre. Y te pega un buen chanchazo. Vale. Muy bien. Y te quita un punto de vida. Muy bien. Porque están bastante furiosas, son bastante furiosas estas ratas. 11 de 12, vale. Ya está. Tan pronto te pegas el mordisco, se tira al suelo y se te queda mirando como desafiante. Como entre tú y Gabriel. Gabriel, Matías, perdón. Digo, será cerda la rata lo que me ha mordido. Y entonces cojo algo del suelo, una piedra o un hueso así fuerte, y se lo tiro para ver si consigo. Destreza. Y le digo a María, líate a tiros con las ratas ya. Yo me voy a liar a tiros con la escultura primero. Destreza, ¿no? Dices. Sí. ¿Qué vas a hacer, María? Tirar a la estatua. La calavera reluciente que he visto, le voy a pegar un par de tiritos ahí, guapo. Tengo un problema, tengo un problema. Le vas a atinar de lleno. Le atinas de lleno. Y Hanna, ves que deja de mirarte automáticamente. Pasa de ti. Le das absolutamente igual. Se echa a correr. Junto con las demás hacia María. Claro, claro, claro. Adiós, María. Adiós, María. Y de aquí, de esta zona. A ver. Escucháis sonidos. Gruñidos. Algo muy desagradable. Que habéis oído en muchas películas de terror, porque en otros sitios no se escuchan esos gruñidos, bramidos. Estabilidad. Como yo me he quedado, me tenía loco perdido. Estabilidad. Ah, vamos a ver. Un éxito. Perdón, no. Un dado de dos. María, un dado de cuatro, porque vienen hacia ti, para las rantas. Perdonadme, ¿cómo tiene un dado de dos? Un dado de cuatro. Un dado de cuatro y la mitad. Sí, eso es. Cuando te os diga medidas extrañas, busca un dado que exista y lo dividís. O sea, cero. No, no, no. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Y tres, cuatro sería. Dos. Yo ya paso intranquilo, ¿eh? Yo me siento muy tensa. Yo estoy tensa ya, sí. Me quito dos, o sea, en intranquilo sumo dos. Pues ya estoy ahí. Hanna, no, tú Hanna, uno. Solo uno, vale. Ha sacado un dos, uno. Sí, el uno y el dos serían uno, y el tres y el cuatro serían dos. Vale. Pues ya está. Qué bien, va. Pero nuestro policía, ¿cuánto ha sacado? Ah, poquito. Sí. Vale. ¿Ves que van hacia ti y te están alcanzando, María? Pues tú sabes lo que es correr hacia atrás. Pues intento huir como las ratas. Y así te puedes saltar santo en lo que sea. Vale. ¿Hacia dónde quieres ir? Pues hacia la puerta. ¿Hacia esta puerta por la que habéis entrado? Sí, sí. Vale. De la única zona de que no vienen ratas es desde esta. Pero de esa zona se oyen ruidos, ¿vale? Vale. Está claro que tampoco es apetecible. No, no, no. Vale. Pero de aquí vienen ratas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tirar destreza enfrentada, ¿de acuerdo? Oye, si me puedo liar a tiros mientras voy hacia ella, para quitarme unas cuantas, me lio a tiros, ¿eh? Lo que tú me digas. Sí, tú puedes darles a tiros y... ¿Cuántas balas te vas a gastar? Pues dos, venga. Me voy a gastar dos. Dos ratas muertas. Vale. O eso que me quita. Vale. Sí, sí. Yo la estereza no. Estás en plan ahí James Bond y la estereza perfectamente, pero sabes perfectamente que hay muchas. Demasiadas. Tu cargador no tiene tantas balas. Más después de ver cómo esas dos caen y desaparecen entre las demás que se acercan hacia ti. Vale. Tienes un 30% de probabilidades, tirando de 100, de salir de allí sin que las ratas te empiecen a morder. Vale. Consigues pasarlas, pisas alguna, otra salta, pero te consigues zafar de ella y la tiras contra la pared y estás en el umbral de esa puerta, ¿vale? Los demás, los demás, ¿estabais cerca de María excepto los tres que estaban con Matías? Sí. Vale, Paco, ¿tú dónde estabas? Yo, sí, sí, voy. Paco, Paco, se ha quedado, no se ha acercado, se ha quedado, él pasa de rezagado. Vale. Vale, aquí tenemos, Paco se ha quedado en la puerta, ¿no? En el umbral, ahí. Sí, pues aquí salí corriendo, claro. Ahí está el concejal acojonado. Aquí estaba el buen hombre medio hecho polvo. Y aquí estaríais los otros tres. Van a ir hacia María, pero las que estaban por esta zona van a pasar por vosotros cerquita. Entonces, si se os encuentran y no los esquiváis con cierta habilidad, vale, tenéis un 60% de que no os muerdan, ¿vale? Esta sería la enfrentada, ¿vale? La destreza de ese grupo de ratas contra... que no está pendiente de vosotros, sino que está pendiente de María frente a vuestra destreza. Entiendo que si... Si tengo más 20 acción, ¿eso compensa o no? Eh... no. Bueno, sí, acción sería destreza. Espera, sería un esquivar. Déjame un segundo. Taca, 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 taca... Sí, sería un esquivar. A ver. Pero estamos cerca de la puerta, ¿no? Podríamos salir corriendo. Tú sí, tú serías el primero que sería fácil que escapases de allí. Te voy a decir lo que va a hacer Paco. Estoy justo detrás tuyo, o sea que... Te lo voy a explicar. María está de frente que la ves venir para escaparse por donde tú estabas ahí protegido, ¿vale? Paco, lo que hace, veis, como es como una rata de verdad, pero humana. Empuja al que esté más cerca hacia las ratas para llamarles la atención y así salir corriendo él. Y tener una ventaja. Vale. Correcto. De acuerdo. Empuja por sorpresa, claro, no de los compañeros. Vamos a tirar las de Juana a Pepín. Vale. Y luego vas a tirar una enfrentada como haría tú. Si a mí me toca ese para meterme para adentro, yo le pego un tiro al concejal, ¿eh? Aquí tonterías las juntas. Espera que no te lo esperas. Espera que no te lo esperas. Bueno, bueno. ¿Y el nuevo? ¿Eso? Un segundito. Sí, estamos con esquivar. ¿Un dado de 100? Y tendríais, podéis tirar en el dado de esquivar y le aplicáis esos más 20 o más 10, dependiendo, bueno, menos. Dependiendo si estáis intranquilos o tensos, ¿vale? Ya que hay que esquivar. Y tenéis que sacar menos de 60. Es una tirada de acción, se supone que nos da bónus. Claro, claro, por eso, por eso. Digo, al tenso menos 20 y al intranquilo menos 10. Entonces, digamos, esquivar o tiramos un de 100. O lo que quieras. Hostias, un menos 5. Y has dicho menos 10 y estamos intranquilos. Sí. Fracaso. Qué raro. No, no, vale. Porque no te preocupes. Hanal, tú lo has pasado. Y Pepín también. Y yo también, que no le he puesto el menos 20. Vale, vale. Os tofáis. Dejáis que las ratas sacudan a María y que no se entretengan con vosotros por el medio. ¿Y Hanal ha pasado también? Sí, porque realmente es 32 de 60. Vale, vale. De 60. Sí, os dije que tiraseis el dado si queríais porque también tiran dado de 100. Pero yo me fijo solamente en este caso con el resultado. Que debería ser menor de 60 porque es una enfrentada. Y ahora vamos a usar otra enfrentada. ¿Con qué? Con fuerza, ¿no? Paco, le vas a empujar. Sí, supongo. O destreza, ¿no? Además, le hace como una zancadilla o algo así. Vale, y María con destreza, ¿no? Vas a liberarte de eso. Vale, pues, ¿cuánto tenéis? Bueno, yo prefiero con fuerza. Bueno, agarrarme a él o algo. Venga, vale. ¿Tengo algún bono por pillarle por sorpresa? Al ser... Vale. Sí. 10. Sobre el porcentaje que os quede, te quedaría 10. Hay que asumirle lo de la tenso, no tenso o algo. No, porque ahora es característica pura. Vale, yo creo que no. Es una enfrentada de característica. Pues venga, vamos allá. ¿Qué tenéis? De destreza Paco y María de fuerza. Fuerzas 75 yo. Bueno, 15 por 5, 75. 15, 15, la de base de 20. ¿Y Paco? De destreza 12. Vale, entonces tiene el 3 más que tú, con lo cual tendrías un 35%, ¿vale? De posibilidades, más ese 10 por pillarle desprevenido, con lo cual 45%. Tienes un dado de 100, 45 menos. ¿Un dado de 100, no? Vale, pues me cago. ¡Oh! Pero lo intento otra vez y me da igual. No, no. Si lo intentas otra vez... ¿Qué le pasaría? Te caerías encima de... Las ratas. La miriada de ratas. Pero si lo consigo, la empujo y salgo corriendo. Y ella se va a caer encima de la rat. Claro. Lo intento otra vez. ¿El todo por el todo? Sí. Sí, sí, sí. Ahí va. Una, dos, tres. Yo tengo un tiro antes de... ¡Toma! 25. ¡Toma! Vale. Contadme, ¿cómo ves tú, María, eso que te está haciendo? ¿Cómo lo ves? Muy mal, muy mal. Entre los dos. ¿Qué es lo que ves? Yo, mientras me caigo, intento dispararle. O sea, me siento... Me quiere matar y le pego un tiro. Estoy muy tenso y le pego un tiro a lo primero que haya. Vale. Tendrías la desventaja de que te estás cayendo encima de las ratas, ¿vale? Vale. Pero la ventaja que tengas por tu estado de intranquilidad. ¿Qué es 20? Vale. ¡Hala! Salva de fuego. ¡Toma! A la cerradura no das, a mí sí que me das, ¿eh? Tira el daño de la armada. Que es un dado de 10, ¿no? Pues me ha quedado frito, yo creo. Armas. Buscan armas. Sí, yo le voy a dar 10. Bueno, le he dado al... A ver. Armas. Un dado de 10, sí, lo he hecho bien. Venga, pues un dado de 10. Dos, le he hecho dos. ¿Dos? Pues tengo umbral de herida grave y seis. Tengo seis. Dos, sí, ya te veía venir. Tirada de constitución. Tiene un éxito. Vale. Éxito. Estás bastante jodido. Pero puedo salir corriendo. Tírame un dado de 100. 75. Vas. pierdes un dado de 6 de destreza un dado de 6 de movimiento te amputa un brazo vamos, te cercena la articulación a tope no es que te quedes sin él pero te cae colgando porque hay tendones y todo ha reventado la pierna que la tenía destrozada va cojeando un dado de 3 más ya no he sido que he perdido he perdido todo ya ah no, perdona, ese no ya está pero tú María has perdido todo espera, espera era un dado de 6 de destreza y un dado de 6 de movimiento he sacado 6 un brazo amputado tu sala te lo restas vale y de vida te quedas como estabas y no es brazo, pierna o pie, elige tú ah, pues la pierna ya la tenías destrozada y va arrastrándola sangrando con un charco de sangre vale por mucho correr, correr no lo puede pero bueno vale, María tira un dado de 6 y Juana, Pepín y Hanna 3 en esa sala va a llegar esto y digo esto yo antes de todo eso puedo hijo de presencia que viene joder yo iba a decir que iba a gritar al ver como pegaba tiros como una loca María y como estoy muy paranoiada y muy tensa ya con las pistolas le veo ahí disparar al concejal y va a gritar y salir por el otro lado pero vamos pues te la encuentras me la encuentro me parece perfecto cuadra, cuadra queda redondo corres hacia ahí la peor salida corres hacia ahí y ves que de entre escombros basura de ese túnel que estaba ahí en esa zona sale eso que ves ahí una mujer contrahecha sin pelo con los pelos pues totalmente apenas le quedan realmente da bastante no sé es una visión fantasmagórica era un ser humano antes pero ahora ya no lo tenéis claro ¿vale? la empujo para seguir huyendo de María y la vida y la vida que pone que un D6 de esta vida mental sí, eso es un D6 Juana Pepín y Hanna que escucháis como sale de ese túnel y restate el dado que hayas sacado María te lo restas a puntos de vida porque las ratas se ceban perdona hay un dado de 6 ¿verdad? sí a ver ¿cómo está el poli? todavía estoy bien ¿está el poli? está al 9 estas caetas que hay al suelo encima de las ratas nos molen un poquito vale ¿os habéis quitado os habéis puesto inestabilidad intranquilidad? esa tirada que habéis Juana Pepín has entrado en tranquilidad antes antes de esta vale vale ¿quién está en tenso? yo yo estoy en tenso chiquitos y yo y María también a ver dejadme que los abro un segundito aquí queda un pelín ¿eh? lo que tarda matarnos sí o matarla a ella oye nunca se sabe jajaja vale acciones por destreza os voy a decidme ¿qué destreza tenéis? 12 14 14 el primero yo tengo 10 vale ¿quién me ha dicho 14? yo policía vale 14 María 12 Juana 12 Juana 10 y 10 10 ¿y quién más tenía 10? yo Pepín y el concejal está ahí el concejal ha salido el concejal se está escapando y no estás en esa escena vale de acuerdo tú estás escapando ¿vale? por ahora no te persigue nadie por ahora pero vas bastante lento ¿de acuerdo? más cédico que de salud puede ser los políticos ya se sabe que se escapan y se van de rositas cuidado que contará su versión eso será peor todavía vale nuestra amiga Lucía va a ir después de del 12 ¿vale? primero actúa María María tú no la ves todavía a Lucía ¿de acuerdo? vale solamente escuchas que que Juan ha gritado se oye como ese rugido que había y ves como Paco escapa vale pero yo estoy bueno me levanto ¿no? porque había caído ¿no? sí mientras te levantas me vas a acabar tirando porque si te quieres levantar me tiras destreza otra vez contra las ratitas venga vale pues vamos para allá solo con pasar una estirada simple ya está no hace falta que la encendes a la de 10 ¿puedo volver a rolearla? o no con 10 como te pasa menos de 10 o eso no vale con habilidades sí puedes volver a rolearla claro sí son 10 tiene 78 de 70 entonces podrías volver a tirarla a ver ¿qué pasaría? ¿darías un traspiés? y te harías daño solo por la caída ya aparte de que ellas tendrían un éxito gratuito ¡uy! ¡por la vida! ¡a tope! un 70 exacto sí señor vale de acuerdo ves que te muerden tígame un dado de 3 ya estás de pie pero ellas estaban agarradas a ti mordiéndote mientras te zapas de ellas 3 vale estoy en unbral de herida grave pero no lo he pasado umbral bueno cuando estás ahí en principio ya ya has perdido la mitad ¿vale? entonces tirarías constitución vale perfecto vale te has levantado has conseguido levantarte y sigues viendo que Paco muy lento escapa ¿vale? venga siguiente yo voy a escapar también cuando pueda vale Juana bueno aquí se declaran aquí se declaran al revés ¿vale? esto también es algo peculiar de este juego si queréis lo probamos ¿vale? como María estaba un poco aparte porque estaba con Paco y podía ceñirse a estar con Paco o volver a la zona donde estabais vosotros pues bueno le he dejado pero ahora vosotros tres junto a nuestra amiga Lucía lo que se hace en Cazulu de 100 es declarar las acciones al revés las declararía primero los desarmados y como último los armados ¿de acuerdo? entonces los desarmados por orden además por orden creciente primero declararían Hanna luego Pepín o a la vez más bien pero si tienen el mismo luego lo declararía Lucía y luego lo declararía Juana ¿vale? y luego actuaríais en ese orden pero tendríais ventaja es una forma muy simpática de dar ventaja al que tiene más destreza de lo que está pasando alrededor como actúa primero puede ver un poco como se están posicionando los demás no es una interpretación pero es peculiar yo creo que no lo había visto en ningún sistema de juego ¿vale? entonces Hanna y Pepín me declaráis que queréis hacer dale Hanna yo quiero salir corriendo de ahí vamos como sea como alba que lleva el diablo vale entre el mordisco y todo lo que estoy viendo vale Pepín deja caer la caja de herramientas y salta salta un martillo al que se aferra y se abalanza contra la cosa esa fea que ha salido vale ella va a ir contra el que está poniéndole cara pero tenía a Juana por ahí también entonces va a ir hacia Juana realmente es el que tenía más cerca Juana desde luego no va a ir hacia donde está María con su pistola va a ir hacia el diablo le da igual el mortro vas a ir a los brazos de ella o intentas esquivarla para colarme por donde vino la intento esquivar para para colarme por ahí vale por donde vino perfecto bueno pues te toca a ti el esquivar dejadme que lo consulte que sí que yo creo que también es un poquito diferente como esquiva aquí este sistema vale tú tiras esquivar es una enfrentada de esquivar contra ella con su destreza vale sumo el 20% puede estar tensa o no claro sí sí perfectamente pero no hay un esquivar o algo o es simplemente destreza destreza sí hay un esquivar destreza entre 2 si no me equivoco destreza por 2 eso es ahí está destreza por 2 vale modificador sería un menos 20 entonces eso es a ver no veo no veo voy 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 15 lo paso 15 vale vale ves que ya te intenta te intenta agarrar y no sabe muy bien cómo quizás porque su inteligencia no es muy muy elevada o sea ves que los ojos están como perdidos como blancos sus cuencas no sabe si son si ya son ojos realmente y echa las manos hacia ti pero trastabilla se vuelve a poner de pie y y no sabéis qué va a hacer por ahora yo salgo corriendo hacia de donde ha venido ella porque del otro lado hay una tía loca que se dedica a disparar y casi mata a ese señor al campullo del concejal casi le mata así Pepín no sé si puede hacer la siguiente tira con fuerza ataque de fuerza normal ¿no? a secas sí fuerza normal le estampo el martillo en la cabeza sí señor vale tira daño tira daño de armado ¿cuánto es el martillo? el martillo como que sea un de ocho por ahí vamos de seis coge el martillo pues no coge la sierra que sería más gore era más pues sí yo creo que solo tengo armas de filo en este sistema es un poco peculiar hacha pequeña daga un dado de cuatro un dado de cuatro más dos yo creo pero que el contundente que le zuscas se lo zuscas bien perfecto vale tres vale notas como como su piel es como cuero no no tan resistente porque como que abraza ese ese martillo que se queda como manchado como asqueroso como en putrefacción no sabrías qué es lo que pasa pero ni siquiera se inmuta por eso que ocurre pues vale tira la destreza y vemos si te escapas de allí ¿por dónde vas? ¿por dónde va María? bueno no me convence mucho pero prefiero morir de un tiro que de un bocado y convertirme en algo extraño la verdad vale pues venga destreza venga destreza perdonadme ¿vale? que estoy ya un poco espesa ¿tengo que quitarme algo por estar intranquila o no? no al revés te sumas 20 ¿no? no pero si hemos dicho que los atributos no cuentan ¿no? es destreza normal ¿no? o es destreza o sea que tiro sin sin modificador antes hemos dicho que los atributos se tiran sin modificador vale vale pues perdón claro porque estábamos haciendo una enfrentada pero realmente es raro fracasito pero es una acción ¿eh? ¿cuánto tiene? ¿estás intranquila o tensa? yo estoy intranquila en 2 de 6 intranquila no te llegaría tampoco vale pero podías rorrolear ¿no? sí sí consecuencia caerse entre las ratas por demasiada premura tiro otra vez destreza y a ver si tienes suerte como yo si quieres tirarlo de nuevo si no te puedes esperar a ver qué pasa en el siguiente turno no, tira, tira hemos venido a jugar claro que sí vale vale de acuerdo y María tú te querías escapar de allí ¿no? también querrías correr sí, sí yo quería correr vale ahora ya sería el siguiente turno Paco corre mucho más lento que tú con lo cual llegarías a él muy rápido ¿quieres hacerle algo? ¿tu intención es hacerle algo? María sin aquí tú sin aquí tú María vámonos de aquí María estaré jefe de policía María vamos la jefe de policía te voy a hacer esas promesas son buenas bueno pensaroslo pensaroslo y lo vamos a dejar muy narrativo ese final de vosotros dos de qué vais a hacer uno con el otro vale Juana también está corriendo hacia arriba ¿de acuerdo? lo vamos a lo vamos a cerrar en una tirada yo creo porque ya es la una y lo suyo es cerrarlo en una tirada Juana te vas a encontrar a Carrascosa arriba mira el mapa esta es la zona que hubierais podido ver es la casa nueva de Carrascosa donde se instaló en el barrio viejo para que no bueno pues porque quería encontrar ese ese altar y se instaló ahí al salir hay una maraña de de basura como eso tiógenes profundo todo huele fatal hay un medio cuerpo de una chica que ves que tiene un colgante y cuando te escucha colarte entre esa basura porque no es que estés al nivel del suelo sino que no bajaste no bajaste unas escaleras porque la basura estaba al nivel del otro piso y te cuelas ahí y te cuesta caminar y ves en la habitación esta de aquí ves a Carrascosa que saca la cabeza te mira y te dice Juana qué haces tú ahí dónde está mi mujer lo vamos a dejar en una tirada de psicología si te parece vale y según el resultado me cuentas el epílogo vale porque él está ahí protegiendo a su mujer con una escopeta de cartuchos vale una tirada de psicología eso es con un menos 20 porque ahora estoy correcto hipernervioso sí muy bien Carrascosa están pegando tiro las ratas las ratas María todo espantoso vamos a tirar aquí y a sumar ahí lo dejamos ahí lo dejamos vamos a dejar a Juana que se piense en su epílogo cómo acaba contra alguien que está protegiendo a su mujer desquiciado si quieres también puedes tirar intranquilidad y que te vuelvas tirurí porque vas a ver que te apunta con un arma entonces lo que tú quieras vale cualquiera de las dos opciones me parece bien piénsatelo si es sangriento o es más mezclado entre sangriento y loco es sangriento va a gritar quita puta no me lo cuentes no me lo cuentes todavía vamos a dejarlo para el epílogo María con Paco también se van a quedar para el epílogo Hanna ya ha salido de allí entiendo que vas a buscarles ¿no? a ellos y también me cuentas tu epílogo como enfermera de atención primaria después de este trauma de todo lo que has vivido y de todo lo que has visto y vamos a ver el final de Pepín también lo vamos a dejar en una tirada si te parece Mike sí, claro por supuesto lo dejamos en una tirada por cerrar redondo esto un poco el último enfrentamiento quizás vais a actuar a la vez ella mira para ti está como un poco desconcertada porque hay mucha gente no sabe a quién atacar y ella va a intentar hacerte bastante daño y tú le vas a intentar clavar ese martillo en la cabeza supongo a ver es que después de ver el resultado que ha tenido mi primer ataque que se lo he estampado yo creo que bien y no le ha hecho nada puedes escapar si quieres sí es que creo que es un poco es un arma que no le hace nada que es inmune a ese tipo de arma así que yo creo que lanzo el martillo y me piro corriendo vale va a ser una tirada de escapar vale esquivar ¿no? estoy no estoy intranquilo vale pues tienes 10 esquivar menos 10 ahí acaba y ahí estáis vale o sea claramente claramente te va a pillar y me contáis en el orden que os apetezca yo me voy a poner bueno yo creo que le voy a pegar un tiro al concejal antes de huir sí 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 te promete mientras vais corriendo te promete nada nada le pego un tiro y me voy y de hecho huyo a Francia luego o sea me pido en el país y todo te promete ser la jefa de policía sí sí mi bala también te lo he prometido después de intentar tirarme a las ratas no fue el miedo no fue el consciente sí le pego un tiro vale bueno ¿y qué dice Paco antes de morir? ¿qué va a hacer Paco al ver pasar por allí a Hanna y al ver escaparse a María? nada dice estuvo cerca mi sueño tenía que haber hecho una gran urbanización Paco al pocero casi lo consigue y mientras cierro los ojos me imagino forrado en oro y en monedas y en billetes y fallece y tu muerte es parte dulce con esa imaginación que no te faltaba que son las ratas que le empiezan a devorar y él se imagina que son billetes billetes perfecto más bueno ¿por qué vamos? Carascosa venga Carascosa dice quita zorra ahora vienes a ayudar y me pego un tiro que me deja si no muerta malherida en el sitio y va hacia donde está su mujer posteriormente mi cuerpo servirá para alimentar a las ratas o lo que o lo que sea que hacen con esos cuerpos y sus huesos se unirán a los del altar si la policía los dejará bien limpios y podrán ser parte de ese altar más pues yo me cojo una baja por ansiedad dejo el trabajo y me voy con Vicente el doctor ese que se había jubilado que me busca un hueco en la clínica privada y vivo tan tranquila sin sobresaltos y con una cicatriz de rata en la mano para siempre y en terapia ahí en terapia un ratito para superar esto bien bien Pepín ¿qué te hace nuestra amiga Lucía? Bueno Pepín pasa unos minutos forcejeando con Lucía hasta que en un momento dado le consigue desarmar Lucía a Pepín le clava los dientes en el cuello y a la vez que comienzan a treparle una gran cantidad de ratas desde los pies por los brazos hasta la cabeza y le inundan le inundan prácticamente las ratas ha tenido un trágico final Perfecto chicos muchísimas gracias habéis estado a tope no habéis muerto todos al menos no bajo las manos de Cazulu Muy bien muy bien cerramos si queréis que quieras que se quede cerramos grabación saludamos a familiares amigos somos una asociación de juegos de rol de todo tipo nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online si quieres conocernos mejor y apuntarte consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales sorpres doctor y que ni Gracias.